Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta nuestra campaña de Arswith, el amanecer del tercer sol. Estamos aquí una vez más para ver si sorteamos los nuevos desafíos que nos ha propuesto Top, en este caso una invasión zombie, absolutamente inesperada, mientras el resto de personajes seguíamos en el tren. También Celedonia había partido con su power-up de alas súper rápidas que le había dado Morona hacia Andrasta a recuperar los cuerpos de Ariana y de Galia, pero se encontró con que en Herbalus había unos cuantos zombies ya por ahí por cubierta haciendo sus cosas de zombies. Nosotros de mientras estábamos un poco ahí de relax, una orilla y pico de viaje nos quedaría a lo mejor, no me acuerdo muy bien, tranquilamente en el tren, algunos mejor que otros, pero ahí nos estábamos encontrando, ¿no, Tom? Eso es, estáis en el tren, muy tranquilos, ¿no todos? Y de hecho yo creo que es buen momento para empezar en el tren, donde está ocurriendo todo lo interesante de verdad en este momento. Precisamente había partido Celedonia hace menos de una hora para ir a por los cuerpos que supuestamente están en el Herbalus, capitaneada por la comandante de Leir bajo los órdenes y el control supuesto de, pues, el gobierno de Arnswitz. Mientras tanto vosotros estáis en el tren dirigiéndoos hacia el Denstead, donde, pues, en teoría vais a bajar. Hasta, para solucionarlo, el tren que se había escapado de la locomotora había venido un equipo de los llamados arquitectos compuestos, pues, por magos y siónicos que lograron, pues, reacoplar el motor y ahora, pues, poner el tren en marcha otra vez, arreglando los controles, moldeando el metal y demás. Vosotros, básicamente, habíais permitido que los pasajeros se redistribuyeran otra vez por el tren. Afortunadamente, el equipo que ha llegado de los arquitectos también han venido a unos guardias de la ciudad y han quitado los cadáveres de los muertos antes de que los pasajeros vuelvan a sus sitios para que no estén, pues, al lado de su hermano o gemelo deshinchado como un globo o así. Porque los cadáveres de los recuerdo acabaron en bastante mal estado por esto de la infección de los parásitos, que no conocéis su origen. Eso, vosotros en el tren, entonces, ¿qué intenciones tenéis? Sabéis que el viaje tiene que durar aproximadamente unas dos horas más. ¿Sí? ¿Tanto? Vale. Sí, eran cuatro horas de viaje, íbais por la mitad, más o menos. Claro, y contando la hora de Celedonia, ¿no ha pasado ya tres horas? Sí, no, no, yo... No, 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 no. Celedonia todavía, mientras ella se está yendo hacia allá. Digo, son unos 45 minutos de viaje, habíamos dicho. Entonces, mientras tanto, vosotros... ¿Cassian? Cassian se había quedado en su camarote leyendo. Es verdad. Y luego la señora Oscuridad Arnés le había empezado a hablar. Y él había escrito estos pensamientos o estos pequeños renglones hacia sus compañeros y hacia gente de su familia y del ejército. Y casi lo obliga a tirarlo, me acuerdo, por la ventana. Casi. Pero al final no. Y creo que ahí se quedó Cassian, así que yo creo que se irá en el vagón. Pero está ahí como atrapado con sus propios pensamientos o se intenta distraer de algún modo. Yo creo que va a estar como rumiando unos cuantos minutos, pero como ninguno de los dos libros que tiene le proporciona ningún consuelo mental, a lo mejor en algún momento se volverá a pasear por el tren y a preguntar... Cuando abres la puerta entonces te encuentras que Roran te había seguido. Como había dicho de... Voy a estar cerca, que no te vemos muy bien ahora mismo. Ah, verdad. Eh, bro, ¿qué te estás disimulando? ¿Estás con cara contento? No tienes muy buena pinta. ¿Estás bien? Todo lo bien que se puede estar, supongo. Está muy charlatana últimamente. ¿Como quién? La armadura. ¿Tiene voz de chica? La mía, sí. Sigue ahí como... Y dice... Bueno... Y Roran, inconsciente total de los últimos avances en la trama que han pasado de forma simultánea, dice... No te preocupes, ya llegará Celedonia y todo esto se resolverá pronto. ¿No? Hay que... Sí, sí. Eso. Se queda como... Sonriendo. Hoy va a ser un buen día, yo lo presiento. Ya ha ido la mitad del día bien. Bueno, bien. Mira el tren de zombie y dice... Podría haber salido mucho peor, es lo que quiero decir. Eso es verdad. Podría haber sido como la primera vez. Claro. Entonces, cuando lleguemos a Eldenstead... Bueno, sé que os pasó todo lo del hotel. Esta vez no pasa nada de eso. Al menos sabemos dónde no ir. Eso es. Sí, yo... Si hubiera estado yo, también os habría recomendado no ir a ciertos locales. Ya, es que era de los pocos que parecía aseado en ese momento. Sí, no, por eso atrae a la gente que no conoce la zona. Ah, sí. Bueno, ya os... Como tendremos tiempo, os iré enseñando algo de la ciudad. ¿Tenemos tiempo? Bueno, como esto se va a resolver pronto... ¿Esto? ¿No? Bueno, la hermana de... Cel. Sí, pero... Hay una lista mucho más larga, Ronald. Bueno, hay otros asuntos, pero... Tampoco son urgentes de hay que resolverlo esta tarde, ¿no? Yo miro por la ventana, aunque no se verá la estrella. No, no, se puede ver, eh. Quiero decir, aunque incluso... Como es bastante brillante, incluso de día, como es un día tan... De luz tan tenue, se puede ver. Como cuando ves la luna por la tarde. Pues yo miro por la ventana, donde está la estrella, y digo... ¿Quién sabe? Con la suerte que tenemos. Está muy lejos. Y no parece estar acercándose muy rápido. Bueno, de un día para otro... O igual está al lado y es muy pequeño. Me pregunto... Si volara hasta allá arriba... Como... Como lo vería. No deberías estar pensando en volar ahora mismo, casi. No, 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 no voy a hacerlo. Soy consciente. Pero... Pero es interesante. Ah... ¿Tú qué tal? ¿Por qué se me ha ocurrido ver cuánto se puede subir? Porque empieza a hacer mucho frío. Me imagino. Tienes sentido. Sí. No creo que lo haga. Ah, era solo... Vale. Ah, menudo alivio. Una... Duda científica. Ah... Un poco más. ¿Tú estás bien, Rana? ¿Todo bien? Claro, claro. Nunca mejor. Lo digo en serio. Bueno. Mejor de ver que estás así. Pero... Aparte de eso... Quiero decir, me alegro por lo mío. Pero no me alegro por lo tuyo. Es como una mezcla. Pues ahora... Pues ahora... Ah... Y... Si te reencuentras con... Con Corsica... Bueno... Mira, bien. Mientras esa cosa siga... En la bolsa... Y no intenta escapar... No creo que pueda. Aparece un charco. Enfadada. Espero que no escape. De verdad nos ha causado tantos problemas un charco. Y ahora pienso... Eso estaba dentro de mí todo el rato. Sí. Dando vueltas por mi estómago. Ah... Ni me doy cuenta. Creo que era más tu alma que tu estómago, pero... ¿Mi alma vive en mi estómago? No. Bueno, no lo sé, la verdad. Nunca he abierto... Huelta igual. Ronald... Quería preguntarte... Sí. ¿Cómo sabes...? ¿Quién te ha contado lo de Corsica? ¿Lo de Corsica? Que está desaparecida, dices. No. Lo de su alma. ¿Qué pasa? Tú dijiste que lo que has expulsado se lo tienes que devolver a ella. Claro. ¿Cómo sabes eso? Que su... ¿Qué me lo pasó? Ya. ¿Cómo que? ¿Cómo lo sé? Lo sé. Es que hasta hace unos días... Me dio la sensación de que no lo sabías. Corsica nos pidió que no te lo contáramos. Pues igual no soy tan tonto como pensáis. Voy a usar... Discerrir intenciones. Dale. Recientemente adquirida. Dale. Ok, ok. Porque... Casi él está de borros desde que lo dijo. Y fue como... A ver. Seis más. Dos. Uh. Ocho. Ocho. Vale, 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 vale. Pillas que... Igual no soy tan tonto como pensáis. Igual sí que es tan tonto. Y se ha enterado hace poco, pero no quiere... Mencionarlo. Oye, me lo puedes decir. ¿Cómo te enteraste? Ya no me acuerdo. Fue hace tantísimo tiempo. Ronan. Estoy... Estoy... Ronan. ¿Qué? Dímelo. Vale. Me lo dijo otra voz en la cabeza. ¿Otra voz en la cabeza? Sí. ¿La armadura? No. ¿Quién te lo dijo? No sé, no. No se presentó tampoco. ¿Cuándo te habló esa voz, Ronan? Hace un par de días, ayer o hace dos días. Primero fue en un sueño. No sabía si era real o no. ¿Por qué no se te ocurra avisarnos? Pero luego dijo que... Que... No. O al menos a mí. Me dijo... ¿Qué? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Sabes lo que son las voces en la cabeza? Sí, no. Pero este es simpático. ¿Este es simpático? Sí, sí. No como la otra. La otra voz, digo. Este... Reconocía que yo no era así como lo que quería la armadura. Decía que todo es oscuro, que no era yo realmente. Y que estaba jugando con mis pensamientos. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿Qué noche? Dices que fue un sueño. La noche que... Vamos a ver. Realmente... Hace dos, pero lo soñé más fuerte esta mañana. Bueno, ayer por la noche. A ver, hace dos estábamos en... Porque fue el gueto y casa Taliza sería la anterior. Sí, casa Taliza era la anterior. Y la noche de esta mañana es en el gueto de Morón. Claro, entonces si dice hace dos noches es la de casa de Taliza, ¿no? Sí. Vale. Que hacía tantas sesiones que ya... Claro, claro. Vale, ok. Ok. ¿Y solo te hablan sueños? Sí. Pero nunca... Solo hablaba. Nunca llegué a ver quién era. Pero decía... Lo mismo... Era como cuando... Se queda ahí. Como cuando Cell me creó esa espada de luz. Como que... Me hizo sentir bien. Pero... Pero... Me ha ayudado. Has visto que ha funcionado. Y no ha pedido nada a cambio. ¿Te ha ayudado... A expulsar la oscuridad? Bueno, en ese momento... Eso... He sido yo. Pero no creía que fuera a poder hacerlo sin... Sin ese sueño. Tampoco... Recuerdo muy bien de qué hablamos. Era como uno de esos sueños que no recuerdo bien, pero... Cuando me he despertado es... Esta mañana sabía que... Tenía que intentarlo. Ah... Vale. Y cuanto más lo pensaba, más... Me lo discutía. La armadura. Es como estar en una conversación atrapado en medio. Porque esta mañana no querías quitártela. Ahora sé que ese no era yo, de verdad. ¿Te importa si le preguntamos a Morona? Por si acaso. ¿Es que le preguntamos el qué? Si puede ver algo. Que nosotros no. Ah, claro. Claro, claro. Si hay algo más dentro... Que resaberlo. Y si hay algo dentro que no soy yo, que quiero echarlo también. Claro. Porque... Si te vuelve a hablar, Ronald... Dímelo. Sí. Vale. No tiene que haber secretos entre nosotros. Vale. Lo siento. Está bien. ¿Te dijo algo más? Aparte de lo del alma de Córsica. Bueno, sí. Lo de que... Dijo que yo no estaba... Bueno, lo dijo muy... Con muchas palabras, pero el mensaje general es que... Que no estaba... Destinado a servir a la oscuridad y todo eso. Y yo lo creo, es cierto. ¿Nada más? Aparte de... Tampoco lo recuerdo... El todo bien, pero... Vale. Ah... Vale. Y... Ah... Sobre lo de Córsica... ¿Cómo estás con eso? Quiero decir... Es... En ese momento, si llego a saber qué es lo que iba a hacer ella, le habría dicho que no. Pero lo hecho, hecho está. Y... Saber que ahora tenemos forma de solucionarlo... Me sabe mal que haya estado tanto tiempo así, así que... Lo mínimo que podemos hacer es ayudarle. A recuperarse. Y a ponerse mejor. ¿Sabes por qué lo hizo, no, Ronald? Realmente no, pero eso quiero preguntárselo cuando... Me levanto, porque le he dicho que íbamos a ir con Morona. Le palveo la espalda. No fue porque necesitara más horas de gym. Eso, seguro. Ya. Nunca lo había cuestionado hasta ahora. Ya. Vamos con Morona un momento. Vale, sí. Dice... Mira que estáis delante de todo y Morona está detrás del todo el tren. Que realmente no es tanto distante, pero hace... No, pero yo estaba en mi camarote. Ah, Morona se quedó atrás. Claro, y... Morona se quedó atrás con los demás y lo de mercancías y todo esto. Mira, dice... Me sabe mal decirlo, pero creo que voy a echarle menos eso de poder volar rápido. Ahora a plantear que voy a tener que caminar el resto de mi vida a todas partes. Suspira... Puedes aprender magia y... Aprender magia. Volar. Siempre me ha confundido. Ya, ya. Ah... Yo creo que puedo ayudarte con eso en algún momento. ¿Aprender magia? No, a volar. Ah... ¿Puedes enseñar a volar a la gente? No. Tengo un hechizo que te puede permitir volar durante un tiempo. Ah, como la armadura. Sí. Es que al final voy a depender todo de ti, bro. ¿Y yo qué hago? Luego... Seguro que puedes aprender algo nuevo. No te preocupes. No, pero que si tú me das armadura a volar... ¿Y yo qué hago? Yo necesito devolverte el favor de alguna forma. Ya lo has hecho. Ayudándonos todo este tiempo, Ronald. Sin ti, nunca habríamos llegado tan lejos. Son roja. Bueno, igual... Igual eso es mentira. Pero... Gracias. No creo que sea mentira. Vais a ver a Morona, ¿no? Vale. Mientras tanto, Dorian... Después de media botella de alcohol así, fuertecillo, que lo ha logrado estar silenciado a Mar, como siempre. Como siempre. Antes, hace un rato. En la última partida, él se había puesto a dibujar a Morona. Le podías dar con Mirko. Es verdad. Es verdad que tuviste la conversación con Mirko, luego estabas con ella haciendo el retrato. ¿No? Sí. Creo que eso es lo último que vemos. Terminas haciendo todo este retrato conjunto, de la familia, pero con ellas y tal. Ella está emocionadísima. Casi... Antes de que termines de dibujarlo, en varias ocasiones se emociona y casi te lo quita de la mesa para verla. Pero luego se echa atrás. Mirko, hay un momento en el que estaba manteniendo esta distancia de sí, miro, pero tal. Pero llega a superarle la curiosidad y se acerca y está también mirando por encima del hombro. ¿A él cómo lo dibujas? ¿En plan bien o lo dibujas así? En plan palo. No, lo dibujo bien. Claro que no es todo guay si él caricatura, ¿no? No, 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 no. Está... A él lo dibujo al lado de Morona. Sí. Pues eso, sonriendo un poco posee de protectora, entre comillas, pero no incómoda, ¿no? Con cara de palo. Y seguramente le haga... Si veo que está... Si Dorian ve que está cotillando lo que está haciendo, le hago un par de esbozos pues de él luchando con la espada. Vale. Más, esto más rápido, más... Sí. Más tonto. Sí, él la dice... Esto, ¿cómo lo has...? Bueno, yo entiendo lo de poder dibujar a alguien que esté quieto, pero aquí parece que se está... Quiero decir, está quieto, pero como si se estuviera moviendo. Lo has captado muy bien. Gracias. Ahí... Cuando era más joven, alguien me enseñó las bases y al final es saber un poco... Le hago un par de dibujos de palo de gente moviéndose y es saber un poco cómo se mueve el cuerpo y después simplemente dibujarlo alrededor. También le habías enseñado con algunas formas, creo que era a Ronan. Eso fue de a Ronan. A Ronan, sí. Vale, vale, vale. Pues Mirko se queda ahí como... ¡Wow! Y hay un momento... Como esto estáis un buen rato de charla... Termináis... Terminan apareciendo Cassian y Ronan. Y tú dirás, Cassian, que se acercan... Estáis pues sentados eso entre varias cajas apiladas, otras personas que se han quedado también en esta zona. Un poco no queremos volver a zona de trauma, así que nos quedamos aquí hasta que bajemos del tren. ¡Ey! Hola. Hola. Moran, ¿tienes un minuto? ¡Claro! Es que se levanta. ¿Qué necesita? ¿Habéis visto los dibujos de Dorian? Y ves que... Te coge del brazo y te acerca y te empieza a señalar y diga ¡Mira, esa es suyo! Y empieza a señalarte todas las personas que salen en el dibujo. ¡Aww! ¡Qué mona es! ¡Qué mona es! ¡Es con la como! Se parecen a... Quiero decir, no son abstractos o no... No se parecen, les he hecho... Son ellos. Además, Dorian tiene buena memoria, otra cosa, ¿no? Con lo cual... ¡Guau! Es... Es impresionante, sales preciosa, morona. ¿Es que sí? Y te susurra para el próximo dibujo le voy a pedir que salgáis vosotros también. ¿Dónde empiezas a usar? Claro. Y... Estaría genial tener uno de todos juntos, ¿no? Como un retraso. Bueno, empezar a apagar ya, ¿no? O sea, a ver, coge más papel. Pero esperaba que me lo hicieras porque como eres amigo y que me lo hicieras... A ti sí, morona, a ti sí. Claro, dice... Morona, Mirko, te podemos pagar en Exposure. Así, tal, tal, tal. Del Exposure no se come, Mirko. Eso tendría que decir yo. A ver. O sea, casi anelogia los dibujos, en plan... Claro. O sea, flipante porque él no entiende nada de arte, pero la hermana, una de las hermanas que tiene viven en bar y varias veces ha estado en el festival. Dos de sus sobrinas son superfans del arte y protoartistas. Entonces, le recuerda un poquito a eso y es como... Ay, qué guay, qué bonito. Y, pues, te... Eso te elogia a ti, y en plan, ostras, es... Bueno, ya vi un dibujo que me hiciste a mí, pero es impresionante. impresionante. pero con ese frungis del ceño. Ah, es que no lo entendí muy bien. Era un poco... Era un poco abstracto. Muy mal, mírame la cara. Y finjo, hago una sonrisa de... Pero bueno, gracias. Claro, tú de repente estás como... Ah, vale, me estás retrasando y Roland te hace... Oye, no nos habían... No me habíamos venido por... Ah, sí, Roland, no te muevas. Vale, se queda quieto. Los dos metros. Él ve que le está también hace. Ya os podéis mover. Vale. Vale. Morana, un momentito. Claro. Y la... la aparto. Hacia un lugar... Si no, solo uno también. Sí. Hacia donde no haya mucha gente que nos pueda escuchar de dos. Tiene voces en la cabeza, ¿sabes? Ronald, ¿por qué no se lo explicas tú? Un poco. Sí, eh... Morana, el otro día... Bueno, esta mañana también. Bueno, le expliqué a Cassian que... Bueno, es una historia muy larga. La cuestión es que Cassian cree que podría haber algo más en mi alma, aparte de la armadura, y quería que tú pues intentaras notar si hay algo. Hay otra voz en su cabeza o le ha hablado en sueños al menos. Es solo por asegurarnos de qué es. Ah, claro. Y ves que ella le mira, cierra los ojos un momento y cuando abre los ojos dice no hay nada más. Estás tú. Y Ronald, oh, pues eso lo confirma. no es alguien que está dentro, es desde fuera. Vale, ah, Ronald, si te vuelve a decir algo, cuéntanoslo. A mí o a Dorian o a Marcel, al que estemos. Vale, sí, 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 100%. Lo siento por no decirlo antes, pero estaba o la armadura no quería que lo compartiera tampoco. Y en ese momento me estaba afectando, eso lo sabéis. La armadura no quería que lo compartieras. No quería que lo hablara con nadie. Pero ahora entiendo por qué, porque es gracias a vosotros que lo he podido quitar. Creo. A lo mejor es algo bueno, no lo sé, solo que con todo lo que está pasando sospecho de todo últimamente. Estoy preocupado. Lo entiendo. Solo eso. Y creo que y ves que sonríe y dice lo bueno es que bueno, no contaroslo fue un error, pero eso fue por la armadura, así que todos los errores que he cometido son por eso. A ver. Bueno, los grandes al menos. Pues sí. Sí. Creo que deberíamos poner a Dorian al día y cuando vuelva a hacer también. Es que tú eres comprensivo, pero igual Dorian me echa la bronca por no haberlo contado. ¿Puedes contárselo tú? Una pregunta, ¿se han ido muy lejos? Sí, se han apartado para que a menos que tú quieras estar en las sombras haciendo... No, estar en las sombras no, pero me lo veo cotillando. Claro. Porque estoy dibujando por si no estaría ahí. Bueno, ¿qué estás dibujando ahora? Y otros como saliéndose del papel. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me habla? Nada, nada. Vale, sí, se lo... No te lo pido por una razón sospechosa ni porque... No hay nada más, te lo juro. No hay nada que esté ocultando ni nada. Nada, cero. Quiste riréte. ¿Qué? 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 Pero nada, de nada, de nada, de nada. Es que ha sonado tan sospechos. Que me mueras y miento. Diez. En plan... No, no, no. 15 y... ¡Qué un rayo me... si te estoy diciendo... Diecisiete, top. En discerning intenciones. Eh, diecisiete y discerning intenciones. Él cree que está diciendo la verdad. No me hagas esa cara. No, no, pero como que él cree. Él de verdad, él de verdad. Eh, quiere decir, está diciéndote la verdad. Vale. Que él sepa no te está ocultando nada. Sí, sí, sí. Es que casi ha de estar un poco paranoico, entonces... Sí, sí, sí. Ah... Vale, sí. Ah, no te preocupes. Solo... Bueno... Yo creo que... Mira, tienes toda la razón en que hay que contarlo todo. Así que, ¿qué te ha estado diciendo tu voz? Que... Que no quiere negociar más. Que va... Ajá. A forzarme. ¿Forzarte a qué? Puede controlar mi cuerpo, Ronan. Ya lo ha hecho. ¿Cuándo? Cuando estaba sola. Ajá. Está un poco enfadada. Y... Bueno. Eso creo que también deberías contárselo. Debería. Sí. Está Moran ahí delante, ¿no? Sí, está ahí como. Le pregunto, ¿Cómo la ves? Está más tranquila que antes. Ha crecido. Cierra los ojos un momento. ¿No? Vale. Vale. ¿Puedes pedirle a Dorian que venga un momento, Morona? Claro. Gracias. Zapata. No. Dorian. Casian y Dorian quieren hablar contigo sobre algo muy importante. Tienen mala cara, creo que es serio. Ningún problema. Guarda los papeles. Ahora que había dejado de dibujar a Morona estaba dibujando a Manix. Va a estar muy obsesionado. A ver, va a ser... Va a ser así. Sí. Los guarda... Los guarda en la bolsa, como medio abre la bolsa, eso se sale, lo coge, lo vuelve a meter adentro, cierra la bolsa. Cago en la... Cago en la caja. Cago en la caja. Cago en la caja. Cago en la caja. metela. Alba en la caja. Afortunadamente, no parece tener mucha fuerza. Quiero decir esto. Si no te puedo hacer una caja de creación, pero... No, no. Va a coger una caja. Lo podéis buscar una caja. Hay alguna caja así como metálica, un poco... Hay un cofrecito, tamaño, pues igual, 75 o un metro, que cuando la abres... ¿Qué tamaño tiene esto? Es una caja de herramientas que lo estaba transportando, que era de alguien que estaba haciendo una reparación en la nave, en el tren y que lo ha dejado ahí. Con quitarle los martillos y los clavos y demás, puedes meterlo dentro y... ¿Pero qué tamaño tiene? 75 centímetros, igual un metro, es más como una caja bastante larga, grande. Vale. De metal. Algo más pequeñito que me quepa el bicho. Ahí cabe. Cojo un... No, es para meterlo en el bolso y no tener que llevar una caja y el bolso. Vale. Estoy siendo muy especialita, da igual, lo meto en la caja de metálica y me llevo la caja metálica conmigo. No pesa tanto cuando le quitas todo lo de dentro. Cojo la caja metálica, cojo el bolso y me voy a... a ver a... a Cassian y a... y a Ronan. Ok. Ronan sonríe un poco nervioso. Me dice Morona que... tenéis buenas noticias. Ella os ha seguido y está detrás de ti, Morona. Bueno, Morona ya lo sabe, entonces da igual. Ya lo ha escuchado. Dos cosas. Miro a Ronan. Hace... dos noches alguien más que no era la armadura empezó a hablarle a Ronan en sueños. Ok. Sí. Pero dice... Tiene la sensación de que es una buena presencia y de que quería que combatiera la oscuridad. O es muy fuerte. ¿Qué quiere decir muy fuerte? Bueno, que quería que iba a tener que luchar y que me quitaría la oscuridad de dentro y así sería fuerte. Ya veo. Pero no como lo dice la armadura. La armadura lo hice de forma más... Literal. Mira, es como ay, no sé, al final he terminado contándolo yo. La oscuridad te lo dice de una forma que tú dices ya ves, eso es justo lo que quería que me dijeras. Pero esto parecía como 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 si me lo estaba ordenando pero que yo podría haberle dicho que no. Lo quería muy fuerte. Era simpático, comprensivo pero al mismo tiempo me dio la sensación que no le gustaba nada la oscuridad. Ya. Dorian no va a hacer los procesos que estoy haciendo yo. Iba a pensar en el deleterio que lleva en el bolso. Algo sí que va a hacer pero tampoco tanto. Es un... Sí, ya. ¿Y viste quien hablaba contigo? Solo era una voz que me lo decía. ¿Y tenías alguna sensación cuando hablaba contigo? ¿Frío? ¿Calor? Era... Al principio parecía estar enfadado. Ya. ¿Y después? Después cuando yo le dije que sí que yo quería quitármelo también que la oscuridad no me gustaba nada parecía... No sé. Como que eso le gustaba y se volvió más comprensivo. Vale. ¿Tú estás cómodo con esto? Sí. Me ha ayudado al final y te lo digo no me ha pedido nada ni me ha dicho que tendría que hacer nada aparte de luchar contra esa oscuridad. Si estás cómodo está bien pero solo acuérdate que cuando se estaba muy cómodo con la armadura también y estaba muy convencido de estar haciendo lo correcto y lo que quería yo con la armadura también. Lo sé pero me ha dicho que no hay nada más. Como tú veas. Entonces sí si tú estás cómodo y morona te he dicho que no hay nada más con que nos mantengas un poco al día de lo que te pida. Lo haré. Es. Si me vuelve a hablar os lo diré. Mejor. Gracias. La voz también le ha explicado lo de Corsica. Así que... Oh. Me dijo que si se lo quería devolver tenía que quitar la oscuridad primero. ¿Cómo llevas eso? Bien. Vale. Vale. Muy bien. No es la peor noticia que podríamos tener. ¿Qué momento? Pensaba que esto iba a ir mucho peor. Gracias como siempre. Ronan, hace doce horas intenté desintegrarte. hay muy pocas cosas que podrías decirme ahora que me fueran a sentir mal. Es verdad. Casi ni me acordaba de eso. Bien. Me alegro. ¿Hay algo más? Ah, sí, no. Casia también quiere contar una cosa. Qué bien. También está escuchando voces. También está escuchando voces. Vuelve a pensar en el deleterión que lleva en la bolsa. Sabes quién me está hablando. A ti también te ha pasado. Lo puedo suponer. No está muy contenta con lo que ha pasado y me ha amenazado bastante y ha tomado el control de mi cuerpo en una ocasión ya. ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es nuevo. Ya, no había pasado hasta hoy. Empieza a preparar un té. ¿Preparar un té con una tetera de repente que manifiesto? ¿Qué es una tetera? ¿Qué es una tetera? No me había hablado desde poco después de lo de Ariana antes de la batalla con Galia. Dejó de hablarme. ¿Te había hablado ya? Poco después de lo de Ariana. Lo suyo es cuando nos hablen las cosas o digamos voces vamos a hacer un trato y vamos a comentarlo siempre. Sí, 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 sí. Bueno, lo único que me dijo en ese momento era que que había sido un sacrificio necesario y esas cosas. No, no, no. Ahora me estaba ofreciendo más. He negado y se ha cabreado muchísimo. Ya, no, eso, eso me suena. Ya. Sabes que cualquier cosa que te ofrezca no va a ser a ti, ¿verdad? Que se lo está ofreciendo a sí misma para poder usarte. Lo sé, pero si no puedo controlarme eso es lo que me preocupa. Ni lo entiendo. ¿Cómo te sentías cuando cuando ha ocupado tu cuerpo, cuando te ha obligado de hacer algo? Era como era como mirar a través de una ventana. No era yo. Era mis músculos se movían y yo no quería que se movieran. Vale. El tema es que igual lo de la armadura. No, no lo es. El tema es que cualquier cosa que planeemos ahora para que nos puedas avisar si pasa esto ella o él o ello lo va a saber. Ella lo va a saber. con lo cual va a ser trabajo Ronan tuyo y mío tenerte un ojo a menos que creas que es ahora un buen momento para solucionar esto. Morona está ahí ¿Ahor? Sí. ¿Cómo está? Y me señala el pecho. ¿Qué? ¿A qué te refieres? La oscuridad. ¿Sigue ahí? Sigue tranquila. ¿Está ahí? Sí, sí, pero como antes me había dicho que estaba moviéndose y ahora me ha dicho que está tranquila era solo por saber si había vuelto a agitarse o no. En cualquier caso esto no lo podemos hacer en el tren. Esperaremos a llegar a Eltersted y ver que podemos Cuando dices esto no lo podemos hacer en el tren escuchas que hace Chuchu. Joder, todo. Qué susto. Sí. Esperemos a que también tenemos Ronan y yo vamos a tener un orro. Vamos a calmarnos todos un poco que tendremos vigilado y vuelve a hacer Chuchu. Y antes de No entiendo y antes de o hay algo delante o hay algo delante de la vía. Saco la cebada para arriba por el techo y miro hacia delante. Vale. Me voy a pillar yo, Pedro. Ok. Saco la cebada por arriba y se asoma. Estáis en la parte detrás así que hazme una tirada de alerta de buscar mejor. Vale. Mi 4 creo que tengo ya es un 11 con mi nuevo 4 de buscar. Es un 11. 7, sí. Vale. Muy, muy, muy adelante quiero decir muchos metros porque es mucho tren y en la lejanía es que como está lejos claro, no le llegas a distendirle todo pero sí que hay una figura una persona obviamente que está pues quizá a un metro del suelo flotando y está en medio de las vías y ves que lleva una armadura negra y puedes ver como algo de fuego oscuro que hay un caballero oscuro en el ante la vía del tren. Esto es lo que has tenido que tirar eso lo dices y con las somas ves que caminando por los por el techo por el tejado de la parte superior la superficie del tren ahora mismo está en el primer vagón ves una criatura ¿vale? más o menos de de altura no tanto será de metro y medio de altura con un cuerpo así delgado y con un pico que parece casi una máscara de acero pero lo que camina es con va caminando sobre solo dos extremidades que son dos garras muy grandes ¿vale? de acero que proyectan como fuego oscuro también que abajo veis como está con la vamos a pasar la imagen también para que en el directo lo podrá yo sé lo que es ya creo sí pero el resto es la imagen y ves que está como caminando así y ves que cuando alza la mirada y ve tu cebada empieza hunde un poco las garras y empieza a ir rápido mientras ves la lejanía detrás como esta figura del caballero ahora que os estáis acercando un poco más reconoces que tiene hielmo cerrado con fuego pero ves que desde la parte detrás sale pelo blanco largo así con las puntas teñidas de rojo casi sangre el lorenz era ¿no? el lorenz no era dama lorenz sí te reconoces el pelo que aunque no le ves la cara y ves que alza como una la lanza que lleva que acaba con punta dobles con una lanza que acaba con dos puntos hacia el tren y empieza a emanar una energía así de color escarlata vale Sofía tú habías aterrizado en el en el Balus en Andrasta lo he dicho que está en esta zona boscosa que corresponde a una parte importante del centro de la ciudad donde ha aterrizado lo que habías visto era eso la compuerta que a través de que se podía acceder al interior que ya habíais usado de salida alguna vez has visto salir corriendo un soldado imperial vamos de Guinea Force y antes de poder decir nada ser arrollado por un otro soldado infectado con los ojos así negros y le empieza a echar parásitos en la boca mientras grita mientras chilla así y estos gritos son ahogados por la introducción de parásitos en la garganta y eso lo ves ocurrir y en el momento que lo hace el bicho el ser infectado no se queda encima para confirmar que ha pasado nada sino que se levanta te mira y empieza a correr hacia ti vale bueno ah si yo había aterrizado en verdad estoy en el en el suelo en la superficie si en lo que es la cubierta cubierta no si pero la superficie es voy a bajar un poquito la música solo por favor si lo he acabado de bajar pero un poquitín solo vale gracias pues cedonia llega todo esto con el vestido que llevaba para el tren de que hoy va a ser un buen día tiene sangre de la explosión restos negros de los bichos que han matado en el tren está hecho mierda entonces dice pues nada que hoy tampoco se raja la falda e invoca dos espadas de luz una naranja y una lavanda y se tiran picado contra el contra el pico vale hazme una cidad de ataque vas tú antes porque estos de iniciativa tampoco es que tengan una cidad crítico tiro otra vez vale perfecto 2 12 más ataque con arma de luz entiendo si en este caso nivel 5 que sois hay que decirlo hemos sido de nivel es verdad si 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 en total 32 si vale pues dime el total 32 vale si con un 4 en defensa lo aniquilas como tú veas es como pobrecito arde desintegrarse si ves que el otro que lo había tumbado al suelo se está levantando los ojos así negros también y escuchas que una voz así urgente por el comunicador que tiene la voz que está escuchas indistinto pero no suena a que los monstruos se están comunicando entre ellos sino que alguien está intentando hablar obviamente vale y este también no corre a por ti como un zombie ves que coge su rifle y con un poco así intentando acostumbrar acostumbrarse con estos movimientos alza el rifle para dispararte y como está a distancia ahora sí que voy a pedir tirada de iniciativas a ver si te consigue disparar antes de que tú hagas algo vale tres y en la ficha nada más vale pues que tiro defenso no 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 ataca si quieres ah vale 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 que no me llega a atacar vale pues está como todavía acostumbrarse acostumbrándose el parásito infeccioso al cuerpo cuando veo que coge el arma antes de que pueda hacer nada le doy con la espada derecha he sacado nueve más el veinte veintinueve vale lo mismo también de sobra para cargártelo llegas te adelantas cruzas esa distancia entre tú y él con una rapidez así increíble impresionante estás delante y quiero decir no les está causando daño excesivo eso ya lo has comprobado antes la luz no les está haciendo un dolor aumentado porque estos no son de oscuridad no parecen ser de ese elemento aunque los gusanos sean así de un color negro chungo tenebroso hay algo en ellos que no es del todo contrario es algo ajeno otra cosa lo que va a hacer realmente es intentar meterse en el earth values pero buscar a su hermana o sea voy a ir yendo a buscar ariana y galia o una sala de control de mandos la de ¿sabes la zona donde estaban haciendo? yo te digo vas hacia la compuerta esta del ascensor que había y te recuerdo más o menos que estaba destruido destruido todavía no debajo del todo si bajas lo que sería el cuarto porque va a orden invertido ahora estás como básicamente en el cero si bajas a uno es un casillo general que da por el puente de mando y también conecta pues con otras zonas que básicamente son pues la armería todo lo que es zona de soldados armarse y demás si bajas al dos es la zona más de iba a decir residencial por ahí es donde duermen donde están todas las cabinas luego tres encontrarás la enfermería y demás y cuatro es pues hangar y también sala de motores es de máquinas vale vale va hacia abajo arriba del cero no había nada ya era arriba del cero es donde estás tú vale 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 va hacia abajo entonces ¿dónde estaba la sala de red siónica? red siónica donde estaban haciendo las movidas en el puente de mando en el uno en el uno tú tienes que ahí que es donde estaba la capitana Blair donde estaba todo el mundo y lo mandaba desde ese desde piso uno vale pues voy a intentar ir si no pasa nada por el camino al nivel uno a la sala de mandos pulsas el uno se cierra esta compuerta y cuando se cierra toda la luz cambia por dentro se vuelve roja así con la típica alarma parpadeante que está joder una peli empiezas a descender mientras desciendes escuchas a través de las paredes disparos gritos gente intentando coordinarse voces solapadas unas por encima de otras gritos esto es algo que está ocurriendo en toda la nave dios cuando llegas al uno no tardas demasiado paras y se abre automáticamente ves un pasillo un campo de batalla básicamente porque esto da un pasillo largo que lleva hasta el puente y luego hasta otras zonas de la nave a la derecha que es hacia donde tienes que ir para llegar hasta el puente ves numerosas personas pues ya con la formación rota no están coordinados de ninguna forma concreta sino que ves pues uno de estos que se lanza encima de un soldado que empieza a pegarle tiros al estómago pero es cae al suelo aparecer el ataque está se inició hace relativamente poco si se nota fresco está todo todavía en este caos del ataque no han logrado coordinarse todavía joder vale voy a intentar hacer una tirada de liderazgo para los que vean intentar decirles poneros todos a un lado y acabad con los infectados antes de que os infecten voy a la sala de mandos a avisar a alguien vale vale puedes hacer una tirada ya sé que no está mucho caos de coordinación porque quieran ya porque quieran sino porque no pueden reorientarse pero tira igualmente a ver si hay de sacado 8 y en la ficha tenía aquí 5 vale 13 hay alguno que te escucha lo estás diciendo así con las espadas de luz en ese momento ves que consigue poner una pistola que hace en la cabeza de otro asiente como que ahora mismo cada uno está un poco a su bola intentando sobrevivir pero él consigue pues ir de un tiro salvar a otro compañero lo levanta del suelo y hace vamos a refugiarnos aquí dentro cuello de botella y ves que se meten en una habitación tumban una mesa para usarlo como de cobertura y algunos se están agrupando más o menos para poder defenderse con éxito como desde una posición que sea fácil de defender tú avanzas terminas llegando hasta lo que es el puente de mando ves que hay una puerta blindada que han cerrado y ves unos como una docena de estos infectados como lanzándose contra esta superficie y algunos que se apartan y están disparando intentando entrar pero de forma coordinada no de forma salvajada vale que está ya sí pues voy a atacar a los que vean no se han dado cuenta de que estás ahí parecen estar muy centrados en su su acometida actual ataco a los que vean la puerta molestando a los fombros puedes hacer un ataque amplio con el menos 6 y así puedes golpear hasta el arma de tamaño medial pues hasta 4 de ellos sí voy a hacer eso aunque sea con el menos ah mira otro crítico también el nivel 5 como se nota 16 más el 20 36 ah menos 6 30 vale sí ningún problema 4 caen como de un tajo rápido detrás de ti voy a decir que gracias a la tirada algunos soldados también están ahí logrando sobrevivir ellos empiezan a disparar con sus rifles los tiros pasan por tus lados tumbando a 3 más de estos infectados quedan otros 4 o 5 que ahora sí que se giran y van a atacarte vale voy a hacer básicamente un ataque conjunto a ver si alguno de estos te alcanza para no estar haciendo mil tiradas sí has sacado un 10 más 15 vale dime tu defensa defiéndete mi defensa base es ahora mismo con el nivel 5 20 tiro 20 y 20 ah sí 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 porque vale sí tira en total 29 vale te estás defendiendo de sobra y voy a dejar que hagas un contraataque con un más 3 vale y puedes hacer esto no es lo normal en las normas pero contraatacar con un ataque amplio también vale en general uso el menos 6 entonces menos 6 más 3 sería menos 3 sí vale pues he sacado un 2 esta vez más 20-22 menos el 3 19 19 vale espero que tiro el nivel de la pifia nivel 8 nada otro como que consigues defenderte te tienes que mover unos pasos atrás mientras te intentan alcanzar algunos tentáculos lacerantes así que brotan de la boca de los dedos y demás pero te estás defendiendo cortando alguno que te alcanza ves una apertura abres avantas y caen los últimos que quedan vale tienes delante esta puerta y ves que uno de estos soldados avanta que había disparado te mira y dice sois de los que tú eres alguno de los que nos salvaron hace unos días ¿no? sí somos los que paramos el sol da igual ¿cuándo ha empezado esto? ¿cuánto llevan? menos de una hora hemos estado defendiéndonos pero han roto han alcanzado todas nuestras posiciones de defensa no sabemos cuánto quedan están empezando las publicaciones ¿ves que te viene así? dice pero nos habían dicho que no iban a llegar refuerzos he venido por mi hermana pero da igual voy a acabar voy a matarlos ¿vale? os voy a ayudar pero tenéis que proteger a la gente meterlos en un sitio y sacar a todos los que podáis ahora esto se extiende muy rápido dice así te dice pero desde Rigolao Rigolao es el palacio del Lord dice nos han informado de que van a establecer un perímetro nos están manteniendo encerrados aquí ¿para qué? para que no salga ningún infectado por eso han dicho que no iban a ayudarnos oh no y una mierda sacada la gente ya yo los mato pero todos los que hay gente armada nos van a disparar si salimos ¿qué? en tierra hay gente con armas esperando han establecido un perímetro alrededor de la nave cualquiera que intente escapar vale protege de la gente luego me encargo yo de ello no te preocupes ¿vale? vamos a salir todos con vida doy mi palabra asiente y se va con los tres que lo están acompañando y ella va va a golpear la puerta no la va a abrir pero la va a golpear para llamar tengo necesito dar un mensaje no habráis si no queréis hay siónicos hay alguien que pueda dar un mensaje por favor hay un pequeño altavoz al lado como que pueden comunicarse desde dentro como en la Renfe vale claro ¿qué haces? escuchas una voz así como medio distorsionada que dice capitán Abler al habla capitán Abler soy Fedredonia Nela ya sabéis la Santa Zaludina que no es santa escucha estoy aquí para ayudar pero necesito que aviseis a mis compañeros necesito refuerzos ¿sabéis quién es Ronan? Sir Armael el caballero no hay enemigos fuera vamos a abrirte vale y la puerta se abre y ves pues el puente de mando que es de esta forma semicircular con varias mesas con muchas palancas así botones pantallas así ilusorias de magia y ya está pues desde el asiento de la capitana que está arriba en todo cerca de la puerta esta que se está viendo y ves que inmediatamente hay varias personas apuntándote con rifles pues levantar al mar eso todos los soldados los oficiales que hay a bordo a parecer están preparados para defender pero cuando se abre y ven que estás tú la capitana que está así coordinando las defensas ves que tiene algo de sangre en la cara una herida así en el torso pero está como todavía de pie es que lleva con una pistola y un sable que lo tiene desenvainado pero cuando ve que estás tú hace ¡Bajad vuestras armas! y estos bajan tú entras y ya pulsa un botón y la puerta se cierra detrás de ti ¿cuándo ha empezado esto? ella te dice hace aproximadamente 53 minutos mierda igual que en el tren joder 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 son tres Desiderius Amelia y Lady Kuro son tres personas son tres puntos de ataque seguro ¿sabéis? ha pasado en más sitios ¿sabéis algo? dice recibimos una visita de la hija de Kuro estuvo aquí así en que dio una orden a la dama Lawrence que no pudo rechazar ella salió de aquí la ha obligado con la armadura ¿qué orden? ¿qué orden le ha dado? no la llegamos a escuchar ¿se ha llevado a alguien? ¿dónde está mi hermana? dice aquellos que han sido infectados se han concentrado en la enfermería y en la hangar pero pero has dicho infectados sí por este parásito que parece extenderse pero pero el ataque inicial no fue realizado con infectados llegaron ¿qué? varias docenas de Ackman también joder nos han mandado la idea Kuro vale voy a ser muy concisa y la coge por los hombros ¿dónde está mi hermana? en el hangar ¿con quién? suspira no nos dio tiempo a coordinar la defensa debería haber soldados ahí abajo pero no tenemos constancia de cuántos además nos han cortado las comunicaciones joder no me pienso sin mi hermana llama a Sir Amrael decirles que están aquí que los infectados están aquí por favor sí, Ronald decid que venga alguien ¿dónde está el siónico? y dice se ha ido no está aquí dice pues que otro siónico se conecte y ves que uno dice yo tengo algo y dice pues tú y ves que se sienta donde en el puesto este donde estaba Mannix conectando los nodos y hace empieza a girar los diales ¿cómo se llaman en castellano? los sí, ¿no? los de Rodecid si, una Rodecid está como ajustando una frecuencia ves que está hablando pero con voz baja como que tiene el toque este de mover la boca cuando está comunicándose y ves que se gira nos han prohibido acceso a las frecuencias de los caballeros ¿qué? dice no puedo localizar a ninguno de los caballeros ya no es caballero no Dorian Dorian el que también era caballero mierda nos han prohibido el acceso a la red joder joder vale, da igual no podemos conectarnos con el exterior ¿en qué planta está mi hermana? dice el capitán Abler le dice debajo del todo en el hangar en la 4 la siguiente y Galia que ha sido del cuerpo sé que está muerta pero ¿dónde está el cuervo? ¿dentro de una nevera o una camilla? o infectada no lo sé pero ¿está infectada o no? por favor no lo sabemos genial me voy no muráis no lo sé lo siento asiente y mientras está saliendo capitán Abler escuchas dice ¿cómo van las defensas? he estado hablando con sus hombres dice ¿cómo van las defensas en la sala de máquinas? todavía lo están defendiendo estamos transfiriendo magia a los motores ahora mismo dice cuando podamos despegar avisad ¿despegar? espera va a parar un momento ¿despegar? ¿para qué? voy a hacer el palacio nos ha sententeado a morir aquí vamos a intentar sobre él vale vale por favor hacerlo pulsa el botón se abre la compuerta ves otros tres de estos soldados infectados que empiezan a avanzar hacia aquí madre de dios pero los del interior disparan y como son unos 12 tiros caen y hace sal ya pues saca las alas y se va volando si hay escalera o un agujero o algo para empicado hacia abajo a la cuarta planta a ver si hay un escalera o un agujero tú yo te recomiendo usar el ascensor porque no conoces no conozco esto toda la distribución de un dreadnought imperial vale vale o sea que le tengo que dar al botón 4 para saber que voy al 4 4 si 4 es para bajar al hangar si la enfermería me suena haber dicho que estaba en el 3 ya pero voy al 4 primero al 4 voy al 4 ahí pues empiezas a descender lo bueno es que hay otros ascensores no hay solo uno para la nave porque hay otros que están en uso ahora mismo ah vale vale estás bajando tiembla un poco escuchas y sientes la reverberación de una explosión en la nave joder 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 y cuando abre darte eso al hangar un dreadnought contiene muchísimas naves de categoría 1 vale que son básicamente cazas pequeños este es un lugar os recuerdo muy espacioso y ves ahora lo de antes era pasillo y yo lo había dicho campo de batalla esto es campo de batalla de verdad es decir ves alrededor de 100 personas dispersas alrededor de todo este hangar que medirá eso fácilmente unos 200 300 metros y desde diferentes posiciones a unos escondidos ves earth values con forma de libélula de combate así pero en llamas como infectados que están corriendo algunos de un lado para otro intentando infectar pero otros que se están coordinando como soldados defendiendo sus posiciones los infectados la madre que me parió entonces ves tiros cruzados por todo todo el engargo y tú se abre y estás en medio tiene pinta que los soldados están perdiendo porque cualquiera que cae ves que incluso si caen en combate hay uno que se está arrastrando con una herida en la pierna otro pues le coge le infecta a través de la cara y le repara la pierna el parásito y cuando se levanta empieza a disparar contra sus aliados joder pues va a piñón al montón de zombies organizados no están amontonados cuando eso digo que están posicionados no están todos que puedas hacerle un ataque en el medio ves que están usando tácticas están flanqueando intentando acabar con los últimos que quedan porque poco a poco se están expandiendo por todo el hangar forzando los soldados que se están defendiendo a agruparse pues es lo mismo va a hacer dos espadas de luz una naranja y una lavanda y va a empezar por los que estén flanqueando más por la esquina va a empezar por ahí por los que tengas a tu alcance para intentar romper este plan y mientras aunque vaya matando va a tener un ojo por si ve ariana aunque sea zombie va a estar vale vale tú recuerdas que habían traído a ariana en una especie de bueno lo habían traído en una camilla pero que la habían puesto en una no es un ataúd pero como una cápsula así de cristal eso sabes que en teoría estaba dentro pero no la ves lo que sí que ves es que al otro extremo del hangar por donde hay pues una compuerta gigantesca por donde saldrían las naves está abierta y ves que hay algunos soldados que logran escapar y como esto es a nivel tierra es la base básicamente de la nave ves bosque fuera pero también ves los destellos de tiros y hechizos en la lejanía en el exterior pero es decir este combate se extiende hacia el exterior de la nave ¿no debería estar esto cerrado? ¿a quién se lo preguntas? ¿a un zombie? hablo yo así como sí puedo cerrarlo hay un botón de estos de cerrar hazme tiradas de te voy a dejar tirar una tirada más difícil de buscar pero también una tirada que será más fácil de biotech para conocer un poco dónde y biotech no lo tienes así que sería alerta que es lo que tienes al menos ahora tengo alerta oye es un comienzo sí nueve y alerta que creo que tengo uno dos dos bien gracias por subírmelo pues ocho ¿cuánto total? perdón en total nueve más dos diez once vale sí sí ves como una palanca de emergencia así roja al lado cerca de la compuerta pero está lo dicho al otro extremo del hangar tendrías que cruzarlo entre ya no pues qué movida por dios qué hago va a ir matando primero plan vale y ya llegaron vas cargándote a unos cuantos hazme una tirada general para saber con ataque más o menos cómo vas seis más el veinte veintiséis veintiséis yo he sacado un tres en defensa van cayendo con gran facilidad voy a hacer un par de tiradas de ataque a ver si alguno de estos tiros cruzados te alcanza vale dos y dos defiéndete contra dos y dos tienes un menos seis porque son proyectiles rápidos pero he sacado pifia así que a ver nivel de pifia dos vale sumas uno y el tengo veinte la segunda en defensa tengo veinte la base sí sí te he hecho dos sí sí tira la segunda defensa vale la segunda tirada nueve y veinte veintinueve vas defendiéndote así los tiros van volando algunos incluso como vamos a decir como son espadas de luz vas haciendo deteniendo de ninguna marca en concreto de ninguna son espadas de luz que hacen cuando los mueves pero estos son tiros de magia que no láser así que vas defendiéndote consiguiendo cargarte a estos sujetos hasta que escuchas gritos de unos soldados chicos tenemos refuerzos dice concentrad en fuego a su alrededor defenderla gracias te van básicamente tumbando aquellos que se te acercan a ti porque si que ves que ahora gran parte de los enemigos estos giran para centrar el fuego en ti había dicho que había más de 100 personas luchando a ti por muy buena defensora que seas o buscas alguna cobertura pero si disparan unas 20 personas contra ti tarde o pronto te van a alcanzar pero te doy tiempo para como ponerte a cubierto antes si quieres o defenderte de unos 20 ataques no es eso es que estoy pensando en Ariana donde cojones está puedo buscarla mientras vuelo puedo usar alerta si se levanta un momento en el aire y va a buscar antes de hacer nada puedo tirar cuando levantas hay alas angelicales la gente hace pero los zombies no los haters te siguen disparando ahora eres un blanco todavía más alcanzable porque ahora estás arriba te alcanzan los cubos ya pero es que estoy buscando a mi hermana ir a buscar o alerta alerta es lo único que tienes para esto porque escuchar no te va a hablar he sacado un 2 no la ves joder y para atacarte si no pasa nada no voy a hacer 20 ataques si no estamos aquí media hora pero unos cuantos si vale así que voy a suponer que los primeros 3 tiros los bloqueas porque tienes la defensa plena vale pero a partir de ahora primero tírame con un menos 8 porque es menos 6 y el menos 2 del tercer ataque ¿qué tal? crítico vale 17 ese lo escribas ahora con un menos 10 4 ahora con un menos 12 voy a morir 3 te iba bajando 3 total 23 no 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 bueno 3 en el dado imagino que ya está sumando sí 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 es 23 menos 12 11 y he sacado diferente de 5 vale ves que te llegan como 5 o 6 tiros y estás tú defendiéndote en el aire uno te roza siguiente con un menos 14 y he sacado un 10 6 entonces sería 26 menos 14 6 tú 26 menos 14 12 yo he sacado 10 más 6 16 más 8 24 ay no tengo abierta la pantalla no ¿cuánto habías sacado tú en total? ¿verdad? no me acuerdo no lo sé 26 menos 12 en total gracias Andrea menos 14 12 y yo 24 una diferencia de 12 con un daño de 50 te hace 50 de daño me sonaba tú has sido te has pillado la reducción de daño no vale eso es una buena idea que no he cogido 50 de daño te hace el tiro ya ahora otro con un menos 16 como no sale con un crítico un crítico vale 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 otro crítico vuelvo a tirar vale este es una super defensa uno que te iba a pegar el chopo en medio de frente voy a hacer dos ataques más ahora con un menos 18 tengo el corazón en un puño 9 29 menos ya no sé menos qué 29 menos 18 11 yo he sacado un 8 solo una diferencia de 5 vale 25% es 12 de daño vale y el último tiro con un menos 20 dado espera que me estoy cambiando la vida el último tiro con un menos 20 ¿has dicho? sí pero eso es indefensa solo dado claro solo dado yo he sacado un 10 un 6 más 4 tú 6 y yo 14 más 8 22 y tú 6 una diferencia de 14 150 este te hace 75 de daño creo que es un crítico ya ¿sí? tengo que hacer la resta dame un segundo por favor pero yo creo que sí mira te he quitado 50 del primer tiro me acabé de quitar 75 estabas a 155 no estaba a 118 menos los 75 de ahora sí sí vale pues sí que es un crítico no es crítico no es crítico pero sí que es un crítico normal dame un momento que no he terminado de hacer ¿qué ojo te miras mal? el izquierdo no vale te pegan el ojo izquierdo no ese da uno te hace otra vez vale suerte que no te deja ciega vale te han acribiado a tiros lo bueno es que ahora tienes que recargar estos que estaban disparando pero te viene otra oleada en el siguiente turno mueves muy rápido puedes por ejemplo buscar cobertura dentro del hangar salir fuera como veas pero ahí en el aire espera mientras estos te disparan en el aire los soldados también pues intentan disparar ellos han sacado un 2 general y estos 8 en defensa los zombies se están coordinando bastante bien escondiéndose poniéndose a cubierto algunos caen gracias a los soldados imperiales que siguen con vida pero gran parte de ellos persisten te lo digo ya para evitar otro turno de estos tienes que encontrar alguna forma de defenderte estás tú solo contra un ejército ahora mismo vale pues busca cobertura y va a convertir va a dejar las espadas láser y las va a hacer pistolas igualitas que las de Agatha se van a cagar vuelas te pones a cubierto así con una de estas naves que está ves que ha tumbado entonces tiene como las alas que te proporcionan una barrera te pones detrás imagino que lejos de los soldados no te pones en el centro de los enemigos para que te rodeen vale pues entonces más o menos estás cerca de los soldados imperiales ya me voy a curar antes de nada porque estoy a 43 de vida llega tu turno te puedes curar si quieres si me voy a curar 100 puntos vale estás sangrando así del ojo deja de sangrar voy a apuntar al que me ha volado el ojo es decir ese era mi favorito lo encuentras está ahí como voy a decir que este está con los gusanos que le han entrado por la boca tiene una herida que le hace parecer que está sonriendo ves el retorcer de estos parásitos dentro de su rostro que está bien y alza el rifle para volver a dispararte ataca él tiene un menos 6 así que tengo un 2 más dado quiero puedo apuntar a la cabeza sé que tiene penalizador verdad penalizador sí pero puedes penalizador es un menos 6 sí y no tenía un más 6 por proyectil o algo así sí él tiene un menos 6 así que vamos a decir que se cancelan yo tiro 8 más dado tú 20 más dado 8 28 28 yo 8 más 2 es una diferencia de 18 le explota la cabeza estaba sonriendo ahora no queda mucha sonrisa cae su cuerpo y se empieza a deshintar como has visto todos los otros cuando los parásitos se mueren ella se regenera el ojo o sea con 20 puntos de los que ya he dicho antes pero hace así se regenera el ojo te vuelve a salir no es luz así que hace y vuelve a estar los soldados ven que te pones a cubierto y dice pero como has sobrevivido eso no lo sé pero seguiste parando el poder de la luz da igual seguid atacando tenemos que proteger a la gente amistad y amor y seguís pistolas de amistad y amor sí tal uno te grita pero que haces aquí busco a mi hermana la chica que estaba en la cápsula dice yo la recuerdo soy una de las que la trajo vale ¿dónde está? disparan te pegan unos tiros así tienes cobertura así que tienes un más 6 a la tirada vamos a decir que no te alcanza ninguno porque ahora están disparando contra los soldados también vale veis que están cayendo estos soldados imperiales como cae alguno ellos han montado como una especie de barricada de cajas y material que han encontrado por el hangar y están ya agrupados quedarán voy a decir igual unos 30 infectados y 10 15 soldados el que te está hablando ves que recibe un tiro en el hombro ¡ah! dice cuidado ¡gracias! sí te mira ya ya grita dice apareció una mujer importante aquí le hacía mucho caso y se la han llevado ¿qué ladycura se ha llevado a mi hermana? ¡eso parece! le pega un tiro en el otro hombro ¡ah! pero agáchate con los brazos colgando inútil ella va volando ahí y le va a curar un hombro uno los dos no porque no tengo uno al menos se lo cuero y has visto 20 puntos de tu pool gracias nada Galia la chica pelirroja la que estaba muerta se la ha llevado también se coge de hombro esa chica dice buena tira dice espera ¿dices la de la enfermería? sí, sí esa dice mira dice teniente y este ¿qué? ¿puedes preguntar? y ves que se pone una mano en el comunicador que las comunicaciones internas parecen estar funcionando más o menos dice que también por supuesto por su mierda es que era toda una puta trampa joder joder vale 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 ¿sabéis a dónde? no, ¿verdad? estáis hablando y ves como estos dos están hablando quedan otros dos que disparan un hombre cae a tu lado como la cabeza abierta de un tiro y ves que los impetados se os están acercando ves que os están ya flanqueando otra vez voy a meter tiros voy a intentar matar bichos vale te asomas y empiezas no puedes hacer ataques amplios con los disparos es decir con disparos estás limitado a no tiré uno en uno diría dos por tú ya pues o sea que es tu arma si puedes ir haciendo ataques amplios igual puedes matar a cuatro claro no, no paso tiro a pistola o podrías incluso hacer ataque amplio de cuatro me muevo ataque amplio como son dos espadas podrías ir matando de ocho en otro si están agrupados pues vuelvo tiro a las pistolitas y vuelvo a hacer los alers de luz como no hay imagen visual para que el espectador se ubique un poco la derecha es naranja es el ojo normal y el izquierdo que era el ojo que le han volado que es el que era la banda por eso el sable luz sin marca es la banda también y voy a ir a piñón con estos desgraciados bueno seis más el 20 de luz 26 26 de luz vale sales ves que se os están acercando un poco estáis como un poco en la trinchera botas por encima de las cajas uno se te está acercando bueno botas no vuelas apareces con tus alas los zombies no son impresionados por cosas angelicales así que va a intentar dispararte pero te cargas a tres de un ataque segundo ataque 27 vale otros tres con una espada caen seis como tú has salido te había dicho que quedaban unos 30 pero no van a hacer todos un ataque concentrado contra ti en un turno siguen disparando contra los soldados apelotonados que ellos pues aprovechando tu distracción salen y hacen una básicamente una ola de tiros y caen unos cuantos vale aprovechando así ellos pues te disparan contra los soldados más o menos cae uno vale pero los soldados los imperiales ahora que has llegado estás haciendo de buena distracción aprovechan ellos para tomar a unos cuantos van tres ataques contra ti vale voy a decir primer ataque falla obviamente es una pipia segundo ataque cinco así que yo trece en dado tú mientras no pipies dos sobra y el tercer ataque con un menos ocho a tu tirada ocho sin el dado veinte veinte de defensa y yo nada te roza pero nada continúa el ataque vale hazte una tirada de alerta nueve nueve en alerta creo tenía dos no con más el dos sería once once la visión periférica ves que esto estaba abierto lo que había dicho con puerta hay una rampa que da tierra un bosque así es no es de noche pero dado que es un bosque muy denso y la luz apenas llega parece oscuro fuera te había dicho ves algunas iluminaciones lo que ves son iluminaciones de fuego pero fuego literal como proyectiles como hechitos de fuego también pues poderes iónicos de fuego y los que ves es que están disparando contra soldados que van saliendo es decir uno intenta escapar como sale corriendo espera espera ¿soldados humanos? sí están disparando contra los soldados imperiales que huyen alguno intenta huir y se lo cargan hostia puta ay no ay no ay no 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 o sea que no están infectados y se los están cargando igual sí vale no huyáis tenemos que acabar con esto aquí dentro los están matando os van a matar si intentáis huir voy a intentar encargarme de no puedo encargarme de todo no puedo sigue matando es ahora mismo hace una tirada bueno no que antes había sacado 11 vale ves eso fuera te cargas a otros 3 voy a decir un poco gratis así de un espadazo alzas la mirada y ves que se descuelga del techo volviéndose invisible un arma y ¿qué cojones? cae en el centro haciendo el este de terror que hacen y tirada de resistencia de voluntad este es de los pochos de los de dos metros y pico de altura yo no tenía vale inmunidad al miedo no me va alargadas ¿tú no tenías qué? perdón inmunidad al miedo sí es cierto no te afecta te quedas ahí como notas el esta onda expansiva de terror así energía sobrenatural que intenta acojonar a todos ves que los estos infectados también son inmunes ves da igual están muertos los soldados ves que empiezan a tener alucinaciones visiones ven al atman y uno grita de repente muy traumado grita papá no el cinturón no y se echa detrás no gritando otro pues empieza a chillar de terror y el atman empieza como a se le alarga la boca así y está bebiendo de ese miedo parece estar como absorbiéndolo y los parásitos estos infectados no le disparan parece problema voy a hacer un círculo de luz de estos de resistencia a miedo a mi alrededor con los soldados eso solo activas para ti es acción gratuita haces como el área que les permite volver a tirar y ves que funciona menos uno que no logra recuperarse los demás agitan la cabeza cuando ven que es un monstruo se asustan igual hacen que peores es eso pero ya no tienen el efecto de miedo como efecto de batalla sino que pueden seguir luchando joder pues has hecho eso hago eso les digo vale centraos no tengáis miedo es solo un bicho de oscuridad y lo ataco vale vuelas recuerdas tu último encuentro con un atman de los de Lady Kuro en su palacio hace tantas sesiones te invade un poco de inseguridad pero lo superas y a por él ataca 7 7 27 yo he picheado como siempre joder 1010 vamos 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 tú cuando has sacado 27 27 la diferencia de tu daño aumentaba en más 80 contra seres de oscuridad no si lo tengo aquí a ser de oscuridad es 180 no 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 creo que sí 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 cierto ese nivel quiere decir lo atraviesas con con que lo has atacado con las dos espadas las dos espadas lo atraviesas con los dos como y empieza a brillar desde dentro con energía de luz en sus últimos momentos ella misma lo flipa porque es que nunca ha matado así a un atman y dice anda que podía hacer eso lo has sobrecargado con un buen crítico sí 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 pura luz y yo una pifia de nivel 10 y los otros soldados hacen y siguen disparando mantenidos con vida por favor los soldados atacan estos se defienden están motivados es que aprovechan caen bastantes de estos infectados más en un turno 2 os habéis cargado a casi más un 70% diría quedan unos 10 infectados y todavía quedan unos 12 13 soldados así que un turno más y voy a decir que los limpiáis ya con una tirada decente con una tirada de ataque decente tú sigues combatiendo ataca un 7 más el 20 27 es que de verdad de verdad es que no paran no paran los infectados empiezan a hacer el imbécil no están haciendo otra cosa empiezan a bailar con sus tentáculos porque combatir no están combatiendo y tú te estás moviendo a gran velocidad quiero decir las balas estos te dan 240 metros por segundo realmente no son ataques amplios pueden ser ataques individuales claro es que va así va liquidándolo totalmente con las alas volando y cabeza atrás la cabeza y finaliza el turno tú te cargas a uno escuchas un tiro de rifle de soldado que hay un último infectado que está a tu lado hace y le explota la cabeza y cae Dios estoy agotada respiras estos de escuchas detrás también hacen conjunto y hay tranquilidad en el hangar escuchas explosiones tiros gritos en el exterior arriba pero aquí en el hangar ha concluido la batalla el que era el teniente que se acerca que todavía no tiene ninguna herida se te acerca y dice te debemos nuestras vidas muchísimas gracias no 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 es nada no iba a dejar que os matasen haced algo proteger al resto quedaos en el hangar vamos a sí por favor yo voy a mirar fuera vale pero que nadie salga y estos y se empiezan a mover para intentar ayudar en el resto de la nave tú has dicho que te vas a salir fuera a ver que coño pasa vale volvemos al tren te recuerdo el último momento era Dorian dándose cuenta que había una criatura así de garras tochas fuego oscuro que se está acercando por arriba y en la lejanía a la dama Laurence que ha apuntado hacia el tren con su lanza de doble punta vale Dorian va a intentar algo Dorian va a coger a morona me va a coger la cara iba a ser pero ¿por qué haces eso? nos están atacando está la dama Laurence delante del tren y hay un pincho acercándose hacia nosotros y quiero hacer dos cosas Tomi dime si las puedo hacer una es un ataque con el Ezebada y la otra es quiero pedirle a morona que me dé la capacidad de hablar con con la dama Laurence como Manix hablaba conmigo Dorian no va a saber la palabra telepatía bueno si va a saber la palabra telepatía pero no necesariamente vale te recuerdo esto ya a nivel del juego si te lo da no te da mantenimiento porque esto es lo que estás pidiendo es una ventaja que es acceso a un poder psiónico y va con mantenimiento pero no lo puedes mantener le puedes hablar durante un turno y luego esperar otro minuto para volver a hacerlo vale no no me sirve entonces no se lo pido vale gracias claro eso te lo digo es un poco meta pero es para darme un poder que luego va a ser para que me lo has dado pero si está muy lejos la daga a ver todo el tren entiendo que a gritos no le puedo hablar pero que está 100 metros 400 metros 60 diría que está unos ciento y pico sí vale como que nos están atacando otra vez es un bicho enorme y está avanzando por el tejado y se nos está echando encima ¿verdad? si viene iba por el segundo vagón y viene bastante rápido así que te digo ya que la conversación muy tranquila no puede ser tienes un poco para comunicar antes de que abran el techo o entren de alguna forma vale ha grito un Mirko cuida de morona y le echo un rayo doble rayo a la criatura vale vale tengo que tirar para ver que no fallo porque es dificultad de 5 y 5 23 con lo cual con que no saque un 1 lo saco no saco un 1 y ya te haría el ataque bueno ataque 22 en el primer rayo vale ataque 22 este tiene un menos 6 vale 22 me has dicho si 25% del daño vale son 120 son 30 30 de daño vale espera que si le estamos 30 un conocimiento arcano no tienes si tengo porque me he fijado mucho en lo que hacía casi en estos días y le he estado haciendo preguntas y tengo vale vale ok 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 tira el conocimiento arcano yay bueno 5 tengo un poquillo 5 vale nada está chiquito tu es frío ¿no? pega afecta el valor de armadura frío no es físico porque es rayo porque es destrucción vale ves que cuando le impacta a la criatura como se queda ahí pero luego echa a correr otra vez sobre estas garras gigantes que se están hundiendo en la superficie del tren escuchas también gritos desde los otros vagones mientras se está pescando ves que en el momento de impactarle parece este fuego oscuro que tiene emanándose de las garras cambiar de color y se empieza a recubrir de acero como volviéndose resistente a ese pero que luego de tirar el segundo rayo pero no sé si le va a dar ¿tiras dos rayos? si le doy el potenciador si le da ah vale si 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 vale ok tira el rayo vale picia de 5 picia de 5 para el momento suma cero lo consigue esquivar como que bueno no lo esquiva ves que ahora se ha adaptado su piel se ha vuelto como de un color así grisáceo metálico y el rayo impacta y lo lo distribuye la energía el impacto por el cuerpo haciendo que reverberes su piel un poco vale ¿cuánto cálculo que va a tardar en estar con nosotros? nada en el siguiente turno quiere decir no va a hacer ataques contra ti este turno pero estará con vosotros este turno se mueve cuando te ha visto se ha empezado a mover muy rápido vale con así que tira de iniciativas tengo tengo movimiento el turno ya quiero decir no te voy a dejar hacer nada más este turno a menos que sea hablar bueno era si tenía movimiento a ver iniciativas iniciativas va iniciativa no tiene menos 3 como que menos 3 tú has sacado menos 3 porque tengo un 2 en iniciativa he sacado un 2 he sacado es un 1 perdón porque tengo un menos 3 de usar el escudo un 1 en iniciativa vale 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 ok este tiene iniciativa ¿cuánto has sacado tú Dorian 5 Dorian 5 si el bicho este lo que ha sacado 800 no casi morona también tira porque morona es morona morona más es que Dorian Mirko a ver si hace algo en este combate no creo Mirko va antes que Dorian proteger a su hermana va a hacer Mirko si 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 todo el mundo va antes que Dorian y que casi Ronan tiene que tirar obviamente desarmado que está y sin su armadura y sin armas ahora que está desarmado va justo después de Dorian si le puedes dar perdón es que esto no lo estamos hablando vale si le voy a poner la armadura no te preocupes vale y Lawrence también por supuesto por supuesto te lleva con una armadura completa y lanza y aún así va antes que Dorian que has sacado en tirada uno si o si y has aplicado la pifia no no sabía que tenía pifia esto que tengo que echarle espera otro si tira el nivel de la pifia voy a ir detrás de Cassian que has sacado cuando has sacado el 10 ahora menos 8 vale pues vas último si porque es un menos 4 creo Ronan también ha pifiado pero solo ha sumado chicos nos muráis por dios el nivel de frustración que me da el tren el tren nos van a matar antes de que hagamos nada el bicho este que estabas viendo tu Decer imagino que lo mueves a tu lado o te quedas ahí arriba vale pues lo último que ves es que da un salto el tren como avanzando el bicho este salta acelerándose todavía más porque hacia donde va viene hacia él voy a ver si lo calcula bien porque igual vale ok no hace y se cae detrás del tren ahora no sacas pifias es que y cae y ves que arriba de vosotros el techo así se hunde y sobra de un garrazo atravesando el metal arranca el techo como y se va volando esa plancha así ya desgarrada así de metal abriéndolo y se asoma hace un grito y la gente dentro se acojona empieza ah que es eso no y en su siguiente turno entrará pero ahora mismo lo único que hace es asomarse y miraros mal le toca a morona que morona va a hacer un hechizo de agua va a hacerle un chorrito ahí de pss 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 hace aquí no puedes entrar monstruo que bueno es y hace chorrito así y el bicho ya se ha defendido de un ataque de dos ataques este turno así que tiene un menos dos le moja en la cara y hace gritando y ella ah no está más enfadado Mirko se queda con la espada y ves que se pone delante preparando el turno por si ataca y está defendiendo a a morona Lawrence actúa fuera Ronan Ronan corre hacia donde estáis se pone también cerca del grupo y vira alrededor coge un trozo de madera y está de una de las capas que se han roto y la lleva así como de bate tiene un bueno es madera rota puede pinchar al final y ves como hace vale es como hace un movimiento que no sabéis que es pero que es como y se acuerda que no puede volar y se queda de pie y se queda bueno os defiendo si baja casi te toca yo he visto ya el bicho ya he podido verlo si 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 se ha asomado he podido ver que está puedo hacer por el flavor puedo tirar algún conocimiento arcano o invocación porque casi debería de saber solo por el flavor 11 de conocimiento arcano vale tú el libro antes del bestiario que habías cogido era de la p hasta la z no era de bichos de invocación pero era de daemons solo creo el de lady kuro si si es verdad este no es un daemon con 11 vale va con 11 te dejo saber sabes que esto se llama es un serufe vale se llama y estos son 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 creaciones de zen que no son las identidades de fuego sino de su parte más como diosa de guerra y porja son seres creados para dar caza son cazadores de los dioses que al final ella los crea pero al final todo el mundo todos los dioses acaban usándolos y son cuando los dioses querían cargarse a uno enviaban esto como cazadores ok que ellos se enganchan son como bestias de caza que se pueden enganchar a un olor y buscarlo donde esté vale ok entonces lo veo que está le falta ser pero estos sabes por el bestiario de art suite que tienes no son nativos de este plano no son autóctonos alguien nos ha tenido que invocar haría falta un invocador bastante bestia para invocar a estos bichos que rondan nivel desafío con esa tirada te voy a decir entre 6 y 10 nos van a frungir o sea tenemos 0 de 0 o sea estamos mal sabiendo que Dorian ha dicho que Lady Lores está fuera pues 2 más 2 son 4 entonces casi le entiende que ha sido esta señora vale le dice a Ronan te daré armas luego apunta el dedo apunta el dedo hacia arriba porque lo veo que está recubierto de metal y Morona lo acaba de mojar si cuando ves que le ha tirado el agua ese agua es daño físico así que sigue teniendo la misma el mismo tipo de armadura si pero si yo le tiro electricidad es metal más agua entonces eso es lo que está pensando Cassian vale no es normas pero vamos a tener vamos a suponer que si vale voy a tirarle el de relámpago normalmente tiene una dificultad de 15 que yo paso pero lo voy a tirar con un potenciador para hacerle más 10 al daño si no saco un 1 que no es el caso he sacado un 9 lanzo el hechizo vale y ahora es 17 más 6 23 de ataque y el tiene ahora un menos 10 creo porque ya son varios este es el bicho al que lo estamos enfrentando que no lo había puesto ahora es un bicho maravilloso es tan guapo es precioso nos lo quedamos es divino empezáis a somar como leidio curo tío le damos pichi porque parece un ahora mismo un pajarito pichi a ver bueno cuando tú haces eso vale ves que tú empiezas a conjurar electricidad vale morona ves que cierra los ojos y ves que el agua que lo había mojado vale se vuelve de un color así verdoso y sientes que tu tu electricidad vale no hace nada de momento espera describe tu conjuro vale pues como he dicho casi le dices esto a Ronald le trae una armadura luego apunta con el dedo hacia arriba tal cual así y de su dedo o sea la chispa sale de dentro de él del pecho hacia arriba y ahí se concentra el rayo y sale un rayo hacia arriba vale un rayo hacia arriba es un relámpago ¿cuánto has sacado en ataque? 23 pero él tiene un menos 10 menos 10 vale le haces el 50% del daño son 80 más los 10 de daño 45 total solo 45 ves que le lanzas el hechizo pero cuando le impacta le hace mucho más daño de lo normal como que la electricidad lo recorre y la energía está verdosa así que lo había echado morona con el hechizo lo intensifica los rayos como que hace que los rayos le hagan todavía más daño haciendo que los su defensa natural no no lo protaja no lo pueda resistir básicamente en términos de juego le ha dado la desventaja de vulnerabilidad contra un elemento así que esto le hace doble daño más eso del agua ves que le hace 45 por 2 90 que se suma a 180 porque es voy a decir por física que has hecho tú lo de primero le he hecho el agua es de metal la electricidad lo ignora es como si tuviera cero vamos a darle doble daño y sumada a la desventaja le hace doble daño otra vez claro entonces 180 de daño más los 30 que has sufrido ves que los los espacios empiezan a convertirse en relámpagos que van botando entre sus extremidades la cara Lita hace y se queda frito hace está muerto y cae dentro nice nice está temblando frito huele a pollo que bien y con la actividad de 11 que has sacado haces así el último dato que recuerdas de su ficha es que cazan en pareja bueno y ves como la puerta de que da al vagón donde está y se desgarra también y entra otro igual gritando y ves detrás que no ha hecho daño a nadie ha ido y la gente se ha ido apartando no hay sangre en sus garras y nada por el estilo pero si que ves a lo largo del tren varias puertas desgarradas destruidas como ha ido avanzando por dentro vale me queda una acción que es la física si ay casi eh quieres atacarle claro que le voy a atacar vale corres hacia el cherufe de entre nivel 6 y nivel 10 pero bueno no pasa nada corro hacia él con la espada desenvainada y le doy un ataque con la espada bien eh 25 25 ya 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 si 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 bueno solo es 13 claro claro más su defensa que tiene más su armadura ajá eh vale ¿cuánto has sacado tú? 25 25 si efectivamente eh golpeas contra una de las garras en el momento de impactar hace este efecto reverberante haciendo que se vuelva metálica la piel y del rebote como que no esperabas que rebotara tu arma contra su blindaje te quedas como abierta a un ataque y zarpazo con garra que es básicamente el tamaño de tu cuerpo eso es otro 10 no 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 ha sido una tirada de defensa que ves que moviéndose a una velocidad alarmante gasta unos puntos de ki y ronan para darte un codazo para apartarte y comerse la hostia que ves que intenta poner la madera en medio la madera la rompe en el garrazo pero él ves que consigue desviar el golpe solo recibiendo un poco de herida en plan contra el suelo y el bicho hunde las garras en el suelo como impactando contra el eje así de las ruedas que hay debajo que no va a descarrilar por ello que solo son un par de ruedas que empiezan y se sueltan tiene muchas más ruedas de las que puede depender pero empiezas a escuchar como las ruedas adyacentes como ya no tienen ese mecanismo conjunto empiezan a chirriar contra el metal ahí soltando chispas debajo y ronan se queda con parte de la túnica ya reventada pero las garras ves que solo han alcanzado un poco la punta no le han llegado a hacer daño gracias bro así como me vendría bien una espada más que una armadura pero tú a tu ritmo cuando pueda dorian te toca que alguno vaya a avisar a que paran el tren otra vez otra vez tú escuchas fuera en plan el tren está diciendo por favor apártese señora pero porque no para porque no puedo frenar tan rápido ah vale está frenando notamos que está frenando el tren o no ahora con el chirrido este que os escucháis si notáis el de esto de intentando frenar no te hace falta ninguna tirada dorian con lo que has visto la distancia a la que está laurence y la velocidad a la que ibais no eres experto en trenes pero sabes que no le va a dar tiempo para parar antes de impactar contra esta señora así que igual la atropelláis y ya está no igual no vale dorian va a apartarse con su mierda de fuerza pero va a intentar apartar a mirko y a morona de en medio es el pal de no os quedéis aquí apartaos de aquí va a ponerse delante con su mierda y va a una pregunta atravesar en teoría me permitía lanzar algo a una cierta distancia y es que lo estoy mirando ahora y mucho tiempo y no lo encuentro si lo meto si iba a petar en algo donde no o sea lo podemos ver del punto A al punto B si el punto B es un objeto sólido en teoría le hacía daño ¿perdón? sí 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 vale intento hacerle un atravesar al bicho este y por la ventana meterlo debajo del suelo vale quieres atravesarlo por el agujero este que has creado ¿no? sí 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 es el agujero que le ha hecho la idea es no es telequinesis no puedes levantarlo sacarlo por la ventana bajarlo y que es línea recta no 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 es es mi idea estamos en el tren el bicho este está aquí el suelo está acá yo por la ventana tengo que estar viendo suelo ¿pero por qué estás? porque en teoría si lo muevo no 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 recuerda que estáis en el vagón de mercancías que es cerrado no tiene ventanas y lo único que veo es cielo lo único que ves es cielo o la apertura que ha abierto de un garrazo en el suelo ya pero entonces no me sirve porque si lo meto en la apertura si no vale es que tengo que meter en algo que sea más grande que él o si no no le hago daño sí vale 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 pues entonces esto no me sirve lo puedes sacar fuera enviarlo al aire no puedo dejarlo en un sitio que tenga caída libre es una de las en la tierra de fuera pero es que no veo la tierra de fuera no hay ventanas quiero decir estáis en un contenedor pero tengo el cebada claro saco la cabeza del cebada no 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 que no puedes quiero decir si lo envías lo estamparías contra la pared no es un teleport pero atraviesa la pared también si la pared tiene un daño menor a 60 sí lo atraviesa vale 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 quieres enviarlo 50 metros fuera y si el hechizo supera el daño de la pared lo envías a través sí pero claro yo no sé cuál es el daño de la pared puedo tener una idea puedes hacer una tirada para saber cuál es la red porque es cualquiera que tenga una reducción de daño equivalente o menor a 60 sí vale entonces si la pared hazme una tirada va y yo mientras tanto voy mirando a ver si la pared resiste 60 porque es de acero todos para atrás otra vez venga chicos pago en este carga no lo voy a saber está aventándolo todo bueno en 4 no lo sé ¿verdad? deja de mirar bueno ¿cuánto has sacado? 4 4 en ¿qué has tirado? en arcana he tirado arcana ah no 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 pero esto no es conocimiento arcano quiere decir conocimiento arcano para saber la resistencia del daño de una pared no tienes arquitectura o metal o conocimiento de materiales nada ¿no? que pudiera servir conocimiento de arte no no tengo da igual le doy otra cosa Tom no te preocupes vale hazme una tirada de inteligencia sin más ah bueno a ver no tengo cosas peores 1 más 1 8 8 más 1 9 ¿crees que el hechizo podría ser 8 total ¿crees que el poder el hechizo podría ser capaz de arrollar una pared de acero vale entonces te digo lo que quiero hacer y me dices si es posible sí lo que quiero es cogerlo del vagón y meterlo en el suelo claro quieres enviarlo hacia un lado ¿no? atravesando la pared contra el suelo de fuera sí pero es que si yo entendía atravesar bien es destruye el espacio que existe entre un blanco y una posición elegida el bicho este se mueve y si el espacio donde yo lo voy a meter es un espacio que ya está ocupado por algo eso le hace daño sí vale entonces quieres lanzarle el hechizo a atravesar sí que necesitarías un punto fuera ¿no? sí y básicamente a 50 metros o menos que lo que haría es destruir el espacio entre el bicho este el serufe y lo que hay afuera que con lo que has sacado de tirada sabes que el hechizo sí que conseguiría destruir la pared del contenedor y lo enviaría afuera lo que sí que necesitas es un punto porque te digo que si lo envías contra el suelo la línea que se dibujaría recta entre el bicho y el suelo reventaría parte de las ruedas y tal el mecanismo no es lo que queremos claro así que si lo envías en línea recta afuera necesitarás un objetivo que no sea suelo por ejemplo un árbol o cualquier cosa que haya en el exterior te voy a pedir una tirada de suerte a ver si en ese momento sacando tuve de cebada a ti pasa algo en este turno que pueda servir como objetivo de eso vale tirada de suerte ok 5 más lo que tú me digas vuelve a tirar no es suerte vuelve a tirar que no sea muy neutro 10 10 vale 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 hay vale una señal de de stop no pero una señal fuera que indicaría que viene curva hay que frenar que casualmente en ese momento lo ha doblado y hace como una punta de pincho que iría muy bien para estampar una criatura contra esa señal así que plantas el hechizo tira tienes que tirar poder de hechizo bueno si es tipo pasivo ah si no es un ataque ostras pero tiene tirada resistencia supongo resistencia anímica dificultad si quieres echarle algún potenciador si quiero echarle no es que si he echado potenciador me voy a quedar sin magia en nada tal cual ni que sea lo que dios que al final sería un más uno resistencia anímica que tiene una resistencia anímica de 85 no 85 no pero dificultad 10 no tiene que superar si mírame la cara mar lo supera y la tirada así que lanzas el hechizo como le envuelve esta magia es que el hechizo funciona porque lo que hace es de repente hay un un golpe intangible de energía destructiva contra la pared del del vagón en el que vais que desintegra enviando cajas y madera todo lo que había cargado fuera si pasáis por el lado de la señal así y el bicho se queda quieto sin verse afectado por ese desplazamiento del hechizo vale y va a fijar su objetivo en me queda me queda acción me queda acción y movimiento si si atago con el cebada y después me lo traigo hacia mí con los de esto tiene ataque de oportunidad eso lo tienes que empuñar tú tus armas no los puede empuñar tu cebada vale pues con las está suficientemente cerca de mí para atacarle podrías moverte hacia él y atacarle porque delante tiene a Cassian y a Ronan y podrías tú también entrar en ese ese conflicto voy a atacarle con las armas de con armas de oscuridad dos ataques entonces dos ataques primer ataque ya ha intentado hacer un contraataque este turno así que adelante vale nueve más más 19 nueve más 19 28 28 yo ya he recibido dos ataques este turno así que bueno sí tres ataques tenemos unos dos vale ¿cuánto total? yo tenía 28 vale vale 75% del daño vale son 70 de daño 75% serían 35 más 42 42 vale le haces 42 segundo ataque segundo ataque cuando empacas esto sí que es frío esto es frío vale impactas y ves que la armadura esta que tenía por encima de metal sí se altera volviéndose oscura y gélida así como ya eh y ahora tiene resistencia contra ese tipo de daño tiene ojos sí dos la armadura le cubre los ojos alrededor sí está mirándote a través de puedo intentar apuntar a los ojos sí con un penalizador de menos 10 no voy a apuntar a los ojos vale ok a ver a ver cuánto saco el 10 el que menos te da es un menos 1 a este parque que tiene un menos 2 sí pero te quiero apuntar hay algo que yo vea que no lleva armadura el bicho este no 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 se recubre es que iría apuntar a un sitio sin armadura pero vale pues le doy 4 más 18 22 22 este lo supera chocas contra ese blindaje tenebroso ahora que lleva y turno nuevo que le toca a él tirante tiene a 3 personas voy a tirar porque no sabéis cuál es su objetivo eso siempre termina bien para mí no espera 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 ves que los ojos estos que tiene tira la cabeza y tirada un descendiente de intenciones con esta criatura eso te tira bastante fácil hacia morona 10 14 16 es que ahora me salió para esto ahora sí yo 10 mira muy fijamente a morona y va a intentar destrabarse del combate con vosotros haciendo una actividad de resistencia de reflejos enfrentados contra los 3 porque puede moverse por cualquier superficie ves que su intención es correr por la pared pasando de vosotros y lanzarse desde la pared a por morona tirada de reflejos enfrentados esto es solo para atacarle sí porque sería ataque de oportunidad de los 3 contra él entiendo sí 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 y si le hacéis mucho daño él perderá el turno sí si no le hacéis mucho daño pregunta el daño solo puede ser no puede ser mágico es ataque físico ¿verdad? sí no puedes lanzarle un hechizo como ok vale pero funciona lo de quitarle el turno funciona por porcentaje de daño no es por vale yo un 9 es reflejos 9 total en reflejos sí saca un dado muy bajito tú sacas un 1 Mar has pifiado pero aquí no hay pifias Mar es solo un 1 no hay pifias si sumas 1 pero os digo para impactarle necesitáis superar 20 en reflejos 20 es imposible es imposible no supero y Ronan le vas con el palo Ronan ¿qué? Ronan podría es el único que puede tiene oportunidad para pegarle coge lo que le queda de su madera astillada y se lanza por el bicho mientras este va por la pared intentáis alcanzarle con vuestras armas rebotáis contra su blindaje Ronan se lanza con un ataque del que se defiende con gran facilidad el otro porque Ronan no es de ataque es de defensa y el bicho mientras va por la pared este intenta alcanzarlo con su madera astillada falla el ataque y este le va a dar un zarpazo de paso como con un ataque que falla Ronan y que Ronan se echa atrás y dice contraataco el contraataque y así tiene otra oportunidad para intentar es que lo que va a intentar ahora es la interpretación es que va a intentar engancharse a él aunque sea un ataque dilo no ha pifiado no no ha pifiado solo ha sacado dos y el bicho es el segundo ataque del que defiende no tiene ningún penalizador y ha pifiado bien 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 por favor bien 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 oh 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 gracias todos todo lo que nosotros no podemos hacer no es la inutilidad del bicho no ha pegado se lanza fallando con la madera y ves que se enganza con una de estas garras y está intentando hacerle básicamente lucha libre para el cincas para el cincas para el cincas y está enganchado y como le ha conseguido hacer un ataque de más del 75% del daño que realmente el daño que le ha hecho ha sido de cuerpo a cuerpo le ha hecho como 10 de daño le ha hecho un puñetazo haciendo que se recumbra de metal otra vez ok eso el bicho pierde el turno porque está enganchado ronan intentando quitarle pierde el derecho a seguir actuando morona se asusta y hace y le va a echar el chorro de agua otra vez que le moja y luego cierra los ojos y ves como también el bicho de repente sus ojos se ponen en blanco y se queda como rayado perfecto gracias le ha echado el agua y le ha dado la desventaja de ciego vale y hace lo siento señor monstruo no lo sientas quería matarte no lo sientas es mala persona a mi por qué es que Mirko se pone delante como que quería matar a morona y carga por el bicho con la espada con la espada ay Mirko y intenta pegar un espadazo se hace un 9 Mirko va a hacer más daño que todos nosotros juntos dale Mirko no hace no este tiene un menos 10 espera por ciego por ciego y por presa no tiene también algo no está apresado es interpretativo vale 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 es decir está molestándolo ronan y por eso ha perdido el turno pero no está apresado ok Mirko le hace wow le hace 30 de daño más ah no y hace algo que queda reducido a la mitad ah bueno algo es algo ole Mirko dale más que nosotros ha hecho ya te digo con un espadazo un tajo bastante miserable toma no vuelvas a acercarte a mi hermana bien ahora le toca después a la señora de fuera la señora Lorenz que va a petar el tren vamos a comer pared pero sí pared y hierros y lo que haya segundo turno de tres hierro y cenizas dos está haciendo está ronan lo que va a hacer es un intento de presa ahora sí que está enganchado ves que él intenta trepar así y tal subiendo la garra quiero decir subiendo la garra el bicho es de eso metro y medio de altura pero con unas garras tamaño persona lo que intenta es como reorientarse y subir a la espalda para coger los dos que las garras son gigantes pero lo que une a las garras en la parte de brazo no lo es tanto lo que quiere hacer es apresarlo también el bicho tiene un menos 10 no consigue defenderse de la presa ahora su fuerza contra la fuerza de ronan vamos a mic que fuerza tiene 8 más 6 14 ronan lo consigue apresar está aguantándolo y el bicho está ciego y apresado sin poder mover las manos haciendo así y tal vale y intentando como alcanzar a las garras alcanzar a morona con sus garras que ves que cuando los está haciendo está reventando cajas parte de la pared muy caótico en su intento de alcanzar a morona todos los otros los civiles la gente normal los nvcs se han retrocedido hasta la otra punta del carruaje del carruaje del vagón que están chillando eso ha sido el turno de ronan ahora el bicho está ciego y apresado casi antes toca y pese a ello y pese a ello verás pregunta para hacerle la espadita a ronan es el hechizo de obra menor como 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 pero ahora se la vas a hacer que no está si pero se la voy a para hacerle la espada a ronan sería el hechizo de obra menor pero tengo que meterle eso para crearle una espada normal claro pero con obra menor sirve o necesito porque puedo hacerle necesitarías un tamaño mediano a menos que le hagas una daga no voy a hacerle una espada de tamaño mediano o sea una espada normal si una espada bastarda que es tamaño mediano que es lo que usa el ah vale vale eso llega a tamaño mediano es que no estaba segura si creo que espada bastarda es tamaño mediano y no tamaño grande lo compruebo en un momento que como son más sería un tecnicismo muy cabrona son un poco más largas de las habituales por eso no estaba segura si pero lo que no sé si en la tabla es mediana si la última espada que está en mediana mira de puta madre tamaño mediano pues voy a lo primero Cassian va a atacarle él está haciendo una presa que le creas una espada en el suelo al lado Cassian va a atacar a la criatura primero con la espada ok la espada que tú creas no mi espada vale 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 ok vale ataque eh 23 yo tengo un menos a ver a ver yo estoy parálisis parcial ahora mismo si como no le haga daño ya me ve tengo un menos 20 quiero decir ceguera menos 8 perdón un menos 18 ¿cuánto has sacado? yo 23 23 le haces el 100% del daño es una merda 55 con la espada vale 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 oh ya has superado la mitad de los daños perdidos 55 estaba en modo acero así que reduce la mitad le haces hecho 27 vale con la espada no está podía hacer dos ataques pero tendría que haberlo declarado antes ¿verdad? si no puedes ya me reduce el esto ok vale pues lo siguiente que voy a hacer es crear con obra menor creo extiendo una extiendo la mano cerca de Ronan pero se va a quedar en el suelo a su lado vale y va a ser una espada bastarda que en el pomo lleva la misma figura que lleva su casco el mismo cabeza del perrito ¡ah! ¡el perro! claro lo ve ¡oh! grita pero de emoción ¡oh! gracias Kassian bro de nada bro pues lleva eso lleva lo del perrito y a lo mejor en la guarda en la guarda no en la hoja ahí en el trocito del principio pone Ronan o algo así pone su nombre ronan ronan vale de tu querido bro inscripción sí con amor un corazón vale esa es mi acción bágica y eh has usado acción compleja para atacar te queda movimiento eso es el bicho como lo veo está creo que creo que ellos pueden hacerse cargo no ha pasado de la mitad no ha pasado de la mitad no yo he dicho antes que sí pero porque no había aplicado la reacción de daño ah claro pero ahora mismo está ciego y apresado es decir vale eh Dios es que no me fío nada de la otra de fuera no no pero ya pero eso no lo podemos controlar sí vale esta acción entonces me voy a quedar dentro pero me voy a poner delante de Morona vale o sea ok que si va a atacar a Morona resistencia bueno la va a pasar pero sería resistencia reflejos contra mí o ataque contra mí ok a qué te refieres que si tiene que atacar a Morona tiene que pasar por mi cadáver por encima de mi cadáver ya pero eso lo puede hacer igualmente es alejarte de alguien lo sé sé que lo va a hacer igualmente pero casi se pone delante de Morona vale te pones para cubrir él no sabe que tiene 20 de resistencia reflejos ¿me entiendes? no 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 parte de 20 es decir sacó un total de 20 no estamos tan locos aquí es decir no tiene 20 de base vale tiene el mínimo 10 entonces no el mínimo 11 porque si fuera 10 sería un algo más algo no 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 es que no hay en la resistencia no va a dar Dorian le toca a Dorian le toca vale Dorian va a empezar atacando dos veces con las perdón con los estoques uff mierda ok él tiene un menos 18 así que dime más Tom bueno 18 este es el 1 2 el agua 3 3 ataques ha recibido este ya cuenta con un menos 4 no me saques un mono yo cuento tiene un menos 22 en total da igual felizmente porque da igual 19 así que ha sacado una pizia otra vez ha sacado pizia ¿eh? retiro el dado sí pizia de 8 vale falla el ataque y ya está intentas destacar está ahí con desafortunadamente no está defendiéndose activamente pero chocas contra uno de los un poco de su blindaje no me da la partida no es una partida maravillosa perdón vaya mierda de tiradas me frustra mucho sacar unos lo siento ya 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 este es el de 8 vale este vale se ataco con la otra ok 6 más 19 porque el resto 1 no más 18 porque el resto 1 24 24 24 yo tengo menos 3 2 una diferencia de 22 200% del daño 140 140 que buen daño y le quedaba vale te lo cargas es decir literal es está ahí agonizando hay que golpear todo dale Doria el primer estocazo como he dicho que está atacando así a lo salvaje intentas dar pero te obliga a retroceder esta vez te quedas con un poco de precisión midiendo el ataque antes de entrar y voy a decir que los ojos que se han quedado ciegos estocazo atraviesas lo que era tu intención inicial que era buscar un hueco en la armadura por donde no puede dependerse esta vez lo consigues atraviesas cabeza y cuando lo sacas cae abatido y muerto genial no solo abatido sino muerto también yo creo que y Ronan abrís la puerta o por el agujero pero si hay un boquete enorme el boquete que ha abierto si lo empujáis fuera con el pie pesa mucho tenéis que arrastrarlo los dos que hay fuera pero estamos ahora en iniciativas una pregunta turno nuevo le tocaría a él al bicho está muerto Morona Morona dice vosotros tenéis ahora la intención de sacarlo ¿no? yo de ir a por Lorenz no fijáis vuestro turno en eso pero esa es la intención no, no, no o sea yo casi va a ir a por Lorenz eso 100% ¿cómo? volar vale Morona pero tienes que como esto es todo simultáneo ¿qué es lo que se ve haciendo Kassian ahora? pues acercándose a la puerta para salir al exterior vale pero ¿cómo vas a volar? dilo porque hay gente que no te está viendo la cara está pensando muy fuertemente en ponerse la armadura así ok vale Mirko mira el cuerpo este eso es mira a Dorian y él enfunda la espada buen trabajo Dorian sí pero no todavía estamos en peligro ¿qué? ah una carrera afuera una carrera y ahora es buen momento para descargar el volver con Celedonia no los cliffhangers dentro de partida ¿queréis que siga unos segundos más? no hasta que descargue el tren porque le tocaba ahora vale te escribo un momentín Kassian ¿cómo vuelas fuera? es que no quiere guardarse la armadura toma la decisión ay o si quieres vamos con Celedonia y tienes tiempo para reflexionar vamos con Celedonia ¿puedo hacer un diste de bien intenciones? perdón nada puedes hacerlo antes de que traslademos de escena fuera de iniciativas puedes hacer una tirada de instenio de intenciones vale quiero ver mientras Mirko te está hablando y diciendo buen trabajo tú giras y miras a Kassian la cara de rayado de Kassian claro vale rayo por los rayos claro está rayado ah bueno ajá 5,6 11 bien por esa subida ves duda en su rostro Kassian dice no dice nada pero tiene la cara de no me queda casi arcana y está de pie delante de una apertura en la pared de la que si sales a pie caes al suelo y te mueres sí es fácil averiguar qué es lo que está contemplando sí está contemplando queréis saltar y hacemos la reacción sí vamos a saltar ya las alarmas detrás de ti sonando en el hangar Celedonia sales así a la zona boscosa no has dicho sí sí corres y ahora que estás fuera sí que ves cuerpos de soldados imperiales por la zona que los han matado de forma frontal tira alerta seis y creo que tenía un dos ocho porque escuchar no dos ocho vale delante de ti es un bosque oscuro lo he dicho apenas llega la luz ves algunos un poco de luz que atraviesa esta superficie pero iluminando a escasas zonas ves un flash un destello de fuego que ilumina una figura bastante lejos que ves con como una túnica casi ceremonial roja que ya habéis visto en el pasado estos son miembros de crematorio vale que es eso la la rama por decirlo bélica del del ministerio aquellos que os ayudaron para luchar contra los pegasos de guerra y que os ayudaron a adentraros en el sol de galia sabéis que estos servían a la dama la última vez que los habíais visto es la última experiencia que habéis tenido con estos seres se ilumina porque lo que hace es extender una mano y disparar un proyectil ígneo contra ti pero que falla vale esto es solo para que lo veas pasa el proyectil impacta contra la nave y empiezas a ver otras manifestaciones de fuego a una distancia que decir no están todos apelotonados tampoco hay igual pues 10-15 metros entre él y otro que está preparando también fuego para dispararlo contra ti vale lo están preparando no lanzando aún para decir lo que van a hacer este turno tira iniciativas iniciativa hay 5 y creo que tenía 5 10 vale yo te creo 10 ahí es uy escrito seleconio no sé por qué tiene hay muchas formas de llamarla pero esa alcedonia citronela citronela mercadonia a ver van ellos antes ah ese primer proyectil era como de aviso por trama ahora sí que te va uno con un menos 6 a la defensa a 6 nivel de poder 20 total que significa no 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 ves que uno el que se ha iluminado ves que lo vuelves a ver a hacer tal y se le descontrola y empieza le explota es muy apiciado en nivel de poder quiere decir puede decir que le sale mal le sale pocho el poder y le revienta el cerebro y ya está no me apetece ir a la tabla con un NPC random ahora los otros empiezan también a preparar sus poderes y ahora este lo tira decente vale ¿cuánto has sacado en defensa? en total con el menos 6 un 20 un 20 20 20 otro que viene consigues apartarte y un tercero vale defensas ahora con un menos 6 también no 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 menos 8 es otra tirada ¿no? sí por favor ah pues crítico y 2 12 menos 8 4 24 vale te vienen 3 proyectiles ignios el primero que lo esquivas el segundo también y el tercero consigues detenerlo con una de las espadas vale y ves que han delatado la posición entre los árboles 2 de estos miembros de crematorium que están ahí preparando sus hechizos sus poderes siónicos de proyectilín vale te toca se va a acercar uno con las alas pero no va a atacar gritar alto paren soy soy cenedonia santa cenedonia amiga de ofelia estamos evacuando el barco que hacéis parad el fuego hay gente dentro gente inocente tira tira persuadir liderazgo persuadir que es más alto era he sacado un 4 en persuadir tenía un 7 tienes 8 el persuadir ah es verdad que has oído perdón pues no es 12 12 12 si tú has sacado ¿cuánto? 12 12 ves que el que te pones delante justo le impresionas más y ves que hace vaya santa cenedonia es verdad es que hay como oh y ves que alza las manos como oh no si llego a saber que vos estabais en la nave oh y ves que el otro dice capullo tenemos órdenes y ¿qué órdenes? dice que no salga nadie dice mientras prepara su proyectil ígneo y si no atacas este turno le toca a él y va a dispararte el otro no el que se ha quedado delante voy a defenderme con un escudo sí a ver invocas un escudo invoco escudo no voy a atacar en serio son más 3 ahora la defensa vale 23 claro él se motiva mucho es cara de pifia o es cara de pifia es que estos son los peores siónicos ves que este se motiva tanto dice voy a matar a una santa que se prende fuego ay no ¿qué le pasa a esta gente? y ves que el que estaba ahí presionado se queda el castigo de los dioses que sea este se queda a tu lado ves que se quita la capucha así adquiriendo personalidad de repente petridos no, perdón perdón, perdón ves que dice los infieles van a intentar deteneros si os quedáis aquí yo os escoltaré oh que es que es lo que deseáis santa ay que raro porque estáis haciendo esto hay gente viva inocente dentro los estoy salvando y evacuando en la lejanía porque estos no son solo tres sino que van haciendo perímetro escuchas dice eh creo que han fallecido fallecido creo que han muerto dos de los nuestros vamos joder miren mis hermanos vale ¿cómo te llamas? os atacarán me llamo ala el primer nombre que salga en esto va a ser su nombre quick name quick name ah pensaba que el nombre es más raro no me llamo Elliot oh vale vale mi nombre es Elliot santa Elliot escucha ¿por qué no? y le da un escudo le da un escudo de luz vale cúbreme una bendición de la santa que honor si por favor Elliot ayúdame a evacuar a la gente por supuesto si eso es lo que desea el dios de la luz si claro Saides está a la puti con esto vamos para adentro vale pues empezáis a adentrar mientras unas voces dicen oh no le han prendido fuego a nuestro hermano dice que malvados quemar a un siervo del fuego que muerte más irónica pero al mismo tiempo poética no sé pues me llevo al Elliot este para adentro y el Elliot está contigo preparando sus poderes de sionica de fuego cuando entra y ve todo es que ahí dice veo que ya os habéis enfrentado las criaturas de las tinieblas y los habéis mentido sí más de 100 estoy cansada pero hay mucha gente todavía dentro que podemos salvar con vida hay que parar esto tú solas derrotados no 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 con menuda santa luego hablaremos de esto Elliot es lo que molaría aquí un grafiti no 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 ojalá no no vamos a subir por arriba reunir a la gente que haya normal no infectada y entre subiendo a otros pisos claro pero entre Elliot y la comandante cuyo nombre no recuerdo lo siento intentar que sí entre la capitana Blair me quedaban las plantas 2 y 3 ok ok bueno el de arriba bueno sí subes al tercero y voy a decir hazme una tirada general a ver cómo va el progreso 8 28 de ataque a no ser que no sea ataque vale lo describo más de forma narrativa que va bastante bien la tu contraofensiva contra estos zombies Elliot no la pifia en ningún momento ni se prende fuego él solo está defendiendo cada vez impresionado con tus habilidades en combate cuando te vas moviendo con alas angelicales hace de vez en cuando en el tercero no encontráis ningún problema cuando llegáis al segundo cuando llegas a lo que es la zona de enfermería no perdón en el tercero cuando llegáis a la zona que es enfermería encuentras que hay un art man fuera vale y esta que os mira y Elliot se queda por los dioses vaya un art man aquí tan lejos del exterior si nos ha mandado ley de curo yo me encargo cúbreme la espalda por si acaso se me escapa por favor santa ley de curo jamás haría algo así simplemente se gira muy despacio mirarla en plan la hija del lord si la princesa macabra no se puede tolerar estas acusaciones por muy santa que seas si bueno y va por el art man con las espadas el art man hace y este tira resistencia al miedo se acojona pero tú tienes tu aura se desacojona menos mal que está la santa que me ha purgado los pensamientos de estos miedos que sentía casi he tenido que admitir que siento y bueno sigue el art man iniciativas ahora sí hay iniciativas 8 más 5 13 13 el art man va antes uy vale hace y corriendo hace su grito que no funciona obviamente zarpazo a ti 2 22 22 de defensa ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí ahí estás por tu ataque bueno ¿cuánto has sacado? 22 total de defensa ¡uh! te hace un 25% de su daño ¡uy! delicioso que es cuando consiga abrir el tal te hace 12 de daño vale vale 12 y como hay una rata en el libro pone que es de una patada así que te pega una patada me encanta no te hace de un zarpazo así oscuro vale y 12 de daño que te bueno ¿cuánto te quedaba? porque te habías curado ahora mismo me curé 100 tenía 143 ahora 131 143 te quitaron 75 y luego te curaste 100 te has curado 100 no 143 era después de curarme los 100 me quedaban 43 ah vale 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 ahora me curé 100 y ahora 131 de ese zarpazo Elliot se queda ahí como osa si verdad pues una lata y contraataco con un 6 más el 20 26 26 25% de tu daño también que es 160 ¿no? ¿verdad? el total es 180 180 pues la mitad de esto es la mitad de 90 45 90 45 45 sí joder a ver Atman le has hecho 45 aún está muy bien de salud ya el hombre se cuida Elliot proyectiligno lo grita el nombre de su ataque porque es un puto Pokémon y eh ostras crítico este tiro número 6 nos lo llevamos ya empezamos o sea que tiro el nivel de la pifia nivel 9 este ¿qué dices? que es con 100 de daño le ha salido este ha sacado ataque 26 y este 11 con un diferencia de 20 por Dios le ha hecho 200 de daño al picho y tiene 165 este tira el mejor proyectil en plan dice esto por la santa y por los dioses y lo proyecta en plan Kame de fuego purgando el mundo de la presencia de un Atman con fuego devastador que el dios se queda después de haberlo purgado y hacer por vos mi santa increíble Elliot muy buen trabajo estoy orgullosa gracias sigamos así aún hay gente que salvar y un par de se siente orgullosa ya hablaremos de la religión después si y seguís no realmente no hay ningún obstáculo más en la nave termináis barriendo todo ese piso el siguiente también hasta llegar después de un duro combate voy a hacer una tirada simple por Elliot un 10 para aguantar esto Elliot no ha recibido ninguna herida está contigo Andan está más motivada en su vida si no 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 su motivación es máxima y extrema ahora mismo llegáis hasta el puente de mando así que se abre y cuando la capitana Blair te ve a ti ve a un miembro de los que los están matando fuera y hace ya los de crematorio me han llegado hasta aquí chicos disparad no no esperad esperad poned las alas esperad este no este es Elliot está con nosotros el resto sí que nos está matando pero he podido convencerle a él de que pare y nos ayude a evacuar si salimos por el bosque nos prenden fuego pero tenéis que conocer alguna forma de salir de Lethalu sin que lo noten o naves pequeñas o algo invisibilidad motores al 80% podemos despegar y luego vamos a despegar irnos de aquí ¿a dónde? lejos de donde haya un perímetro de soldados que nos quieren exterminar vale vale no quedan zombies de estos ¿verdad? unos están dice hemos restablecido las comunicaciones dice pregunta básicamente hay una comunicación general sobre el estado actual de la nave consiguen discernir que quedan unos combis a bordo en rincones que no habéis podido limpiar pero hay suficientes soldados como para terminar con los últimos dice bien estamos a salvo preparad los motores vamos a despegar ya dice hay miembros de su iglesia donde los proyectores los propulsores y hacer encender los motores igualmente espera ¿qué? vale 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 espera un segundo por favor y cojo a Elliot en plan saco pero echo las alas y me voy volando a avisar a los del crematorio vale cuando llegas al ascensor ya han encendido los propulsores vamos es que vuela 240 no puedo salir por la puerta ventana quiero reventarles el no sé cómo es un el valus es a ver es fuerte de mando un poco nave espacial tiene todo esto frontal pues sí pero si le digo que espera un sí si le digo espera un segundo no espera un segundo pues va a ir bueno voy a intentarlo igualmente sale por una ventana e intenta ir a avis vale sabes dónde están los propulsores de una nave de medio kilómetro estás en la parte de delante al otro lado están detrás detrás así que estás volando 240 y ves que todo empieza a temblar y desde la parte trasera ves luz energía que empieza a salir no llegas a escuchar los gritos pero sí que ves que la nave empieza a elevarse joder pues nada tienes bajo tu somaco a Elliot que está gritando ahora porque está volando por ahí está bajo y aterrizamos en el bosque en un sitio donde no haya nadie hecha buscado es que es donde intuyo que está toda la nave ¿no? la nave está despegando del bosque sí, sí pero donde está el suelo oh vale sí bajas al suelo claro pero aterrizar en un sitio que no haya nadie que no sea el perímetro de piun piun vale vale sí superas el perímetro y aterrizas fuera pues espera un segundo esto ya no es combate vale aterrizáis en el bosque escucháis todavía el motor rugiente así detrás te giras y ves que está saliendo del bosque de toda la zona alrededor ves pequeños proyectiles a comparación con el tamaño de la nave siendo lanzados contra la nave pero no lo están derribando ah vale no le hacen daño peligroso ¿no? no ves que están impactando contra una barrera arcana que tiene que guay vale deja el yo tener suelo ¿quién nos ha dado la orden? está temblando le pone una mantita de luz por encima ya está le ha pasado todo ahora está temblando con una manta es calentita sí no pero no es por el frío es por haber volado a 240 metros por segundo me pasa una bala por encima pero si es muy divertido hombre ¿no? no es divertido no quiero volver a hacer eso vale vale no volver a pasar no volver a pasar es que era una emergencia ¿quién nos ha ordenado eso? por favor Elliot ¿quién nos ha ordenado? han sido órdenes directas de Lady Akuro no está el Lord ¿os está ordenando ella? dicen por supuesto obedecemos la autoridad de la familia Akuro claro ¿me está en su palacio o está en la fortaleza del Lord? ¿sabéis dónde se ubica ahora? ¿no os lo ha dicho? yo no lo sé ha sido la cadena de mando ya ya vale gracias y escucha pon las manos encima has sido muy valiente pero recuerda los dioses no pueden dictar nuestro camino ni nuestra vida ¿vale? cada persona tiene que elegir su propio camino y tú igual y si quieres servir al fuego porque te gusta adelante pero si no no tienes por qué hacerlo ¿vale? te va a persuadir un critic tiro otra vez o en habilidades no era sí 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 un 2 o sea 12 y en persuadir tenía 8 ahora con la subida de nivel creo vale a este NPC has hecho un control mental de libertad me has dicho eres libre da igual lo que te digan tú eres libre sigue el camino que quieras he sido él asiente y se quita la ropa esta ceremonial se empieza a quitar ahí su cúnica de crematorio y dice nunca quise servir al fuego solo hice esto por mi hermano pero ahora sé lo que es una santa de verdad no no yo que no soy santa que soy humana que no mira antes me has dicho que eres santa celedonia los títulos son títulos igual que lord hermano son palabras no son realidades soy igual que tú y que todo el mundo no 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 da igual Elliot no fueras santa si no eres santa entonces he tradicionado mi orden por nadie soy una santa uff menos mal se queda ahí pocas veces en su vida han mentido celedonia esta era una de ellas importante Elliot dice bueno prometo que ahora haré todo lo que pueda para rectificar los errores que he cometido en nombre de sen y crematorio eso está muy bien enderezando tu vida vale oye me voy vale pero cuídate gracias gracias por esto bueno de nada si ya ves tú y se va volando hacia el palacio ley de cura el palacio de ley de cura cuál es en el que estuviste la primera vez donde nos invito a cenar vale no vas al centro de Andraste sino al exterior de porque recuerdo que estabais en el anillo en el segundo anillo en la ciudad de la escarlata es donde está el gueto de morona es que no tengo ni idea de donde va a estar ley de cura a ver lo suyo es que estoy en su palacio que para algo es suyo pero si voy y están en el centro es un poco a ver tardarás otra hora en llegar hasta ahí ya y si miro primero en el del centro en plan pero como miro eso el centro es el lugar mejor defendido de todo de Gineforce de Arsby quiero decir si hay defensas eso es el palacio del lord es verdad entrar ahí no es tengo alas y me hacen caso ahí la gente vale pues tengo una idea tengo una idea vale va a ir hacia ese palacio del lord volando pero no dentro sino fuera ese es en Andrasta es el casi central del mapa si vale hazte el vuelo y si te diriges más hacia el centro empiezas a ver un complejo de palacio con torreones oscuros así y tal pero que al parecer se ha ido ampliando con el tiempo y es un palacio una diferencia difícil distinguir si es palacio o ciudad realmente porque con los años ha ido construyendo cada vez más con la ayuda de la magia es como un solo complejo de diferentes estilos arquitectónicos así pero todo orientado hacia el lord villano oscuro que es pues luces verdes detrás de las ventanas fácilmente te perderías ahí dentro no es una puerta que da una sala del trono ocupa espacio en el mapa quiero decir este edificio si es como una mini fortaleza ciudad vale y cuando te estás acercando escuchas en tu cabeza una voz siónica que te dice quien se acerca al palacio del lord se sentencia a muerte ¿puedo responder a la voz? puedes intentarlo no tengo intención de entrar al palacio Lady Kuro me está buscando soy Celedonia Nela paladina de la luz y de la libertad decidle que no tengo miedo Lady Kuro os está buscando os encontrará ¿ves que dentro del palacio algunas de las luces estas verdes empiezan el lord de Kuro recordará vuestra cara ¿cojones? hostia puta hostia puta un metro siquiera más y se enfrentará a todas las fuerzas que tiene el lord a su disposición no es mi intención ahora pero si me busca decirle quiero alejarte cuanto antes si lo está haciendo si me busca decirle que me encontrará y se va volando para irse pero al otro palacio Lady Kuro vale vale te estás alejando empieza a desvanecerse la voz así que escuchas dice está bien al lord le gustan los retos te alejas y hacia dónde vas ahora el palacio y de Kuro porque es mi día de hacer amigos no, 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 no ni días hombre lo que tiene es chulear el palacio ya me ha quedado 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 te alejas para viajar hacia el palacio la ciudad de la escarlata habiendo al menos revelado tu identidad personal tu propio rostro podría comunicárselo al lord en plan mira ha venido una tipa angelical bastante chula y nos ha plantado cara a vacilar creo que ese es un buen momento para dejar la sesión y así preparar que viene ahora lo siento no, no, es mentira es mentira no creo que esta tenga consecuencias Dios mío va a tener muchas consecuencias si lo de la red siónica no la ha tenido que ha sido un intercambio de cuatro palabras que puede ocurrir la red siónica no ha hecho efecto porque Manny no ha podido si no claro, claro la lío también porque todo ha sido bondadoso yo creo bueno sí no sé cómo voy a titular esto seguramente sin descanso porque no nos dejas descansar di un momento sin que nos peguen vamos a ver si ese tren no descarrila porque la dama Loren sigue por ahí haciendo sus cosas Dorian y Gris están un poco así pero de arcana pero al menos Ronan tira una espada algo es algo y Celedoria pues bueno pues bueno vacilar vacilar al Lord nunca sale bien veremos qué pasa con ella y hacia dónde llega así que nada lo dejamos por aquí de momento y nos escucharemos en el siguiente episodio chao